solicitud, su confirmación de que va a acceder a la carrera, entonces ahí nos enviarían el listado de los cupos que se han asignado y en días posteriores se hará la información de que se arrancará, me parece que es el 18 de mayo, pero ellos tienen un horario, perdón, un periodo diferenciado en cuestión de que empiezan un poco más tarde. Pero aún así nosotros ya hemos hecho la planificación para este caso. En el caso de los estudiantes del primer ciclo, se considera el periodo ordinario de matrículas del 9 de abril al 10 de mayo, y las clases obviamente se empezarían después. En cuanto a la modalidad presencial del régimen 2009, las labores académicas empiezan el 4 de mayo y terminan el 28 de agosto. Para unidad de titulación especial es el mismo horario, del 4 de mayo al 28 de agosto. Para la modalidad presencial del régimen 2013, ahí dice 2019, después ya les voy a decir que había una planificación de que podíamos hacer una transición a un nuevo rediseño, pero esto ya no se va a tomar en cuenta, el rediseño lo haríamos desde el próximo ciclo, que ya les voy a contar en qué se refiere esto. Pero los del régimen 2003, que son del segundo al quinto ciclo, las actividades se desarrollan del lunes 4 de mayo al viernes 14 de agosto. Este es el calendario académico para el presente periodo. Entonces, hemos visto aquí que hay que hacer unos ajustes a las actividades académicas. Es por eso que es posible que tengan un poco más de horas en cuanto a los estudiantes que tienen al menos régimen en 2009, debido a que tenemos que terminar en 17 semanas, que antes se lo hacía en 20 semanas. Eso es porque está así establecido en el calendario académico aprobado por el órgano colegiado superior. Entonces, para el régimen 2009, las 17 semanas serían hasta el 28 de agosto. Ahí se terminarían las clases en este sentido. La socialización y registro de calificaciones. Los estudiantes, obviamente los docentes, tienen que hacer la socialización de las calificaciones logradas en la evaluación o de los resultados de aprendizaje. Y el registro de las mismas en el sistema de gestión académica y consignación de la carrera. La asignación se la hace en el SGA, pero previo se debe hacer una socialización. Esto se hace en el transcurso de cinco días laborables posteriores a culminar la unidad de la asignatura. O sea, el docente tiene la obligación de, antes de subir a la SGA, mostrarles las calificaciones que han obtenido cinco días después de haber terminado la asignatura. El docente deberá socializar las calificaciones obtenidas por los estudiantes y una vez cumplida esta actividad, se procederá a registrar en el sistema de gestión académica. La evaluación de recuperación para el régimen 2009 empezará el 31 de agosto y terminará el 4 de septiembre. Para los estudiantes que no hayan logrado una calificación mínima de 7 sobre 10, entonces pasarían al proceso de una evaluación de recuperación. Esto para el régimen 2009. Para el régimen 2013, repito que es de los ciclos de segundo a quinto, será del lunes 17 de agosto al miércoles 19 de agosto. Darwin, por favor, me confirma si la calidad de la imagen es aceptable. Sí, Francisco, sí se puede ver bien. Sí, eso tenía un poco de cuidado porque el internet a estas horas se pone un poco complicado. Toda comunicación, al menos de la carrera, siempre, como siempre la hemos venido llevando con la licenciada Ania Ponte, la vamos a dejar siempre por la página de Facebook para la información masiva, eventos de carácter académico, de toda la carrera. Siempre se llevará esta comunicación a través de la página de la carrera de ingeniería electromecánica. Ustedes ponen carrera de ingeniería electromecánica UNL y ahí pueden identificar este logo y esta portada que está aquí. Entonces, cualquier comunicación de urgencia se los hará por este medio. Entonces, ya explicado el calendario académico, vamos a pasar el tema de los horarios del periodo académico. El día de ayer yo tuve una conversación con los docentes sobre estos horarios, ya se les expuso. Yo les había enviado un horario hace unos días atrás, pero hubo que hacer un ajuste a este horario debido a que el calendario académico había que reajustarlo al 2009, especialmente a 17 semanas en vez de 20. Por eso es que en algunos casos se sube de una a dos horas más dependiendo de la asignatura. Pero en el caso de primero A, cuando empiezan los estudiantes de primero A, vamos a tener un solo paralelo. En este periodo vamos a ofertar solo un paralelo en la carrera de ingeniería electromecánica. Esto es debido a que tenemos que hacer una optimización debido a la crisis que estamos atravesando. Y por ende, también tenemos una sorpresa que queremos dar para el próximo periodo, que vamos a explicar más adelante, que es por eso la justificación de bajar los cupos a un solo paralelo del primero A. Entonces, aquí tenemos los horarios. El ingeniero José Benavides se hará cargo de lo que es cálculo diferencial, dibujo técnico, el ingeniero Marco Rojas, álgebra lineal, el ingeniero Armando Salgado, química, la ingeniera Paola Castillo, física 1, el ingeniero Adrián Ríos, la licenciada Agnia Ponte, expresión oral y escrita. Ustedes me dirán y cómo contacto con esas personas, al menos en los primeros ciclos y las personas que no lo saben. También nosotros al final de esta sesión vamos a hacerle llegar una hoja que está siendo elaborada ahorita para que ustedes tengan el teléfono y también tengan el correo institucional de sus profesores, de tal manera que puedan tener una comunicación directa en el caso de que algunos estudiantes no pudieran acceder a sus paralelos, a sus aulas. Entonces, de alguna forma, para que se pongan en contacto con sus docentes. Entonces, para segundo A, el cálculo integral nos va a ayudar con el ingeniero Jorge Maldonado, que está con morado. El que está con rojo claro sería Carlos Amaniego para física 2, azul, el ingeniero Edda Rivas, el diseño de asistido computadora con color amarillo claro, el ingeniero Bayron Solórzano, metodología de la investigación con Paola Castillo y lenguaje de programación, el ingeniero Jefferson Camacho con azul. Para el segundo B, tenemos al ingeniero Edgar Rivas, igual con color azul, taller mecánico. Para cálculo integral va a ser el mismo profesor que el segundo A, tanto el ingeniero Edgar Rivas como el ingeniero Jorge Maldonado, van a seguir dando taller mecánico y cálculo integral. Igual el ingeniero Paola Castillo con metodología de investigación. Física, aquí sí ya no es el mismo profesor, sino es el ingeniero José Cuenca. Está aquí especificado con un amarillo, un amarillo colorado, se podría decir. Aquí tenemos diseño asistido por computador, que también es el mismo docente Bayron Solórzano. Y lenguaje de programación igual. Son los mismos profesores a la sección de... Para tercero A, no sé si se dieron cuenta, en segundo A hay dos paralelos. En tercero A, también tenemos dos paralelos. Tenemos tercero A y tercero B. En tercero A, va a ser a cargo del ingeniero Armando Salgado, la parte de estática con verde posturo. Ecuaciones diferenciales, el ingeniero Santiago Rodríguez, es un ingeniero profesor nuevo, que se nos va a acompañar en esta oportunidad. Ecuaciones diferenciales. Vale la pena que estos horarios yo ya los había compartido en la página de Facebook. Incluso ya está constando el bloque y la aula en caso de que en algún momento se nos solicite cambiarnos a la fase presencial. Entonces ya está especificado hasta con las aulas. Proyecto de ciencias básicas, ingeniero Ortega con color gris. Ingeniero Carlos Barreto con el color rosado. Carlos Barreto con circuitos eléctricos. Y cálculo vectorial con verde claro, el ingeniero Jorge Muñoz. Entonces ahí están los horarios de lunes a viernes. Para tercero B, tenemos proyectos de ciencias básicas, Cristian Ortega, cálculo vectorial, ingeniero Santiago Rodríguez, Gonzalo Río Frío, verde claro, tecnología de los metales, circuitos eléctricos, ingeniero Raúl Barreto. ¿Sí? Sería tercero B. Casi son los mismos profesores de tercero A. Y para cuarto A tenemos un solo paralelo. ¿Sí? Se van a unificar estos dos paralelos. Entonces tendríamos ahí a los siguientes profesores. Dinámica. El ingeniero Milton León con verde. Circuitos eléctricos, dos. El ingeniero Jorge Muñoz. Manufactura computarizada, mi persona, Francisco Aleaga con rojo. Materiales para ingeniería, el ingeniero Marco Rojas. Métodos numéricos. Con el ingeniero Bayron Solórzano. Y terío electromagnética. Con un ingeniero, este, que también es nuevo, que nos va a acompañar. Un ingeniero Juan Carlos Chunch. Eso serían los horarios para cuarto A. Para quinto A tenemos taller eléctrico que va a estar a cargo del ingeniero Jorge Carrión. Azul. Máquinas eléctricas, uno. El ingeniero Iván Coronel. ¿Sí? Está con marrón. Termodinámica, el ingeniero Carlos Samaniego. Mecánica de sólidos con el ingeniero Milton León. Y electrónica analógica con el ingeniero Julio Gómez. Esto es en cuanto al quinto A. Para sexto A también tenemos un solo paralelo. O sea, a partir de cuarto en adelante ya tenemos un solo paralelo y también el de primero. Control automático con verde tenemos al ingeniero José Benavides. Electrónica de potencia, el ingeniero Julio Gómez. Tecnología de los metales, el ingeniero Gonzalo Río Frío con verde. Transferencia de calor, el ingeniero Darwin Tapia. Y máquinas eléctricas, uno. El ingeniero Julio Gómez. Y también electrónica de potencia daría el mismo ingeniero Julio Gómez en sexto A. Para séptimo A tenemos diseño mecánico que va al ingeniero Miguel Ángel Caravallo. Está aquí con el morado. Mantenimiento y seguridad industrial, el ingeniero José Cuenca. Materiales para ingeniería también daría en este paralelo el ingeniero José Cuenca. Máquinas eléctricas 2, el ingeniero Juan Carlos Chuncho. Accionamiento eléctrico, el ingeniero Iván Coronel. Y proyecto electromecánico, el ingeniero Bayron Solorza. Esto en cuanto a séptimo A. Para octavo A, tenemos automatización industrial con azul oscuro, el ingeniero Jefferson Camacho. Con azul claro, el ingeniero Jorge Carrión, instalaciones eléctricas y también sistemas eléctricos. Hidráulica y neumática la dará el ingeniero José Benavides, con verde. Y proyecto electroenergético, el ingeniero Iván Coronel, con marrón. Además tenemos la materia de evaluación de proyectos que la dará el ingeniero Jorge Muñoz. Para el caso de noveno A, tenemos refrigeración y climatización. Con el ingeniero Dargo Intapia, azul oscuro. Proyecto de trabajo de titulación, el ingeniero Juan Carlos Chuncho. O sea que las personas que están con ideas de hacer trabajos de titulación para proyectos de tesis, entonces tendrán que contactarte con el ingeniero Chuncho, que después ya les vamos a dar el contacto. El ingeniero, la ingeniera Paola Castillo, gestión ambiental, rosado. Máquinas de fluido, el ingeniero Marco Rojas. Plantas de vapor, el ingeniero Tuesma Montaño, celeste. Y economía para ingenieros, el ingeniero Raúl Barreto. Eso sería para noveno A. Décimo A, tenemos ya trabajo de titulación, que es aquí donde se realiza el proyecto de titulación de los proyectos aprobados en proyecto de titulación del ciclo anterior. Entonces, esos estudiantes ya se supone que los que aprobaron ya tienen un proyecto de titulación para desarrollarse. Entonces, con el ingeniero Cristian Ortega deben seguir esta asignatura de trabajo de titulación y tienen este periodo académico para desarrollar su trabajo de titulación. Solo las personas que tengan un porcentaje, mejor dicho, las personas que tengan, que saquen 7 sobre 10 en este trabajo de titulación, entonces se les podrán aprobar esta asignatura. Y si en el caso de que les queda un porcentaje pendiente en el trabajo de titulación, se les concederá una prórroga por un ciclo más, esta prórroga no tendrá costo. Pero si necesitan otro prórroga más, o sea, en total un año a partir de que aprueben esta asignatura, ya la prórroga será pagada. Sí, yo al final voy a abrir el chat para que puedan hacer algunas preguntas si tienen alguna duda personal. En cuanto al control de la producción y la calidad, el ingeniero Jorge Muñoz se va a estar a cargo de esta asignatura. En este ciclo tenemos tres asignaturas nomás. Y la otra asignatura es Energías Alternativas a cargo del ingeniero Tudema Montaña. Esto en cuanto al décimo ciclo. Antes de pasar al siguiente punto, yo quisiera acotar lo siguiente. Estos horarios han sido programados para 17 semanas, tomando en cuenta de que nosotros estuviéramos en clases presenciales, es decir, en las aulas y como una vida cotidiana normal. Sin embargo, nosotros hemos arrancado bajo la modalidad virtual debido al periodo de emergencia. Y por ende, esto para nosotros es un reto como Universidad Nacional de Loja, en sí para la carrera. Pero estos horarios tienen que ver específicamente para las clases de manera presencial. Entonces, ¿cómo procederemos de forma virtual? El 25% de lo que está aquí planificado mínimo tendrá que ser en contacto con el docente a través de la plataforma Zoom. Y si es que, por ejemplo, no las personas, los estudiantes que no tienen internet y no pueden estar en tiempo real, los docentes se encargarán de grabar estas clases y las colgarán en un canal de YouTube o donde ellos piensen pertinente para que después el estudiante pueda revisar esa clase. Pero en sí, esa sería la clase que el docente daría en contacto con el estudiante. Es decir, por ejemplo, sería imposible que el trabajo de titulación se pueda dar. Aquí tenemos el lunes cuatro horas, el martes cuatro horas, miércoles cuatro horas y así. Entonces serían 20 horas. Imposible que el docente pueda dar 20 horas de clase. Entonces, ahí quiere decir que el docente por lo menos tendrá que estarles tutoriando, estar dándole las directrices en tiempo real o con videoconferencias, por lo menos el 25%, que sería cinco horas, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podemos tener en cuenta para las recomendaciones del caso. Es decir, que no quiere decir que yo tengo ahí 20 horas de clase. Sería imposible. Incluso por algunos estudiantes que tienen problema. Entonces, el docente, por ejemplo, hablando de trabajo de titulación, les va a decir, a ver, el lunes de tres a cuatro les daré dos horas. De lunes o el miércoles de una a tres les daré tres horas. Y de esa forma yo cumpliría mínimo el 25%. Ojo, que es mínimo el 25%. No, eso no quiere decir que yo tenga que siempre ser el 25%. Si necesito más, eso ya depende de cómo se coordina el estudiante con los docentes y viceversa. Pero esas son las recomendaciones. Ahora, mucho ojo. Este horario sí sirve para los estudiantes porque en algún momento nosotros tenemos que retomar las clases de manera presencial. Y si, por ejemplo, existe cruce de horarios, estos estudiantes que tienen cruce de horarios no van a poder asistir a dos aulas al mismo tiempo. Entonces, de antemano, yo quiero que hasta el día 24 de este mes, los estudiantes con este horario puedan analizar si es que tienen cruces de horario en algunas de las asignaturas, especialmente las personas que tienen asignaturas pendientes o que han sido reprobadas y que han pedido segunda y tercera matrícula para que si tienen problemas de este tipo, realicen los ajustes respectivos para no seguirla porque van a tener problema en poder asistir de manera presencial. Entonces, esto nos serviría para el asunto. Entonces, a ver, la ingeniera Annie me acaba de enviar los contactos de los docentes. Yo automáticamente les voy a reenviar este archivo a las personas que están aquí por el chat. Todos los contactos de los docentes de la carrera para que puedan. Ahí está. Les estoy cargando. Ahí está contando el nombre, el teléfono, los correos para que puedan contactar. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas, así que para agilizar esta situación voy a proceder a, vayan anotando sus preguntas. Yo después voy a abrir el chat para cualquier duda que tenga. Darwin, si tú tienes alguna aclaración, tú también estás, Bayron Solorzano, que son miembros del Consejo Consultivo, tienen activado el micrófono para cualquier situación que piensen pertinente acotar. Tenemos, entonces, si no es así, vamos a pasar al siguiente tema, que es asuntos de examen de recuperación o supletorio. Los supletorios, dice que, ¿quiénes pueden acceder al supletorio? Los estudiantes que reprueben con menos del 20% de materias, créditos o módulos. Es decir, si yo me matriculé en el ciclo quinto en seis materias y pierdo una asignatura, pues sí está dentro del menos del 20%, me parece que da 16.6%. Entonces, sí tengo derecho a supletorio en esa asignatura. Por ejemplo, yo tengo una asignatura y me matriculé a esas seis asignaturas y estoy en ciclo 2, perdí física 2 y sí tengo derecho. ¿Por qué? Porque estoy en el 16%. Pero supongamos que pierdo en física 2 y también pierdo en cálculo integral. Entonces, ahí supera el 20%. Si supera el 20%, ya no tengo derecho a una evaluación de recuperación en ninguna asignatura. Entonces, solo los que reprobarían en una asignatura tendrían derecho a esta evaluación de recuperación. Esto para que quede bien claro, ¿no? Esto es del artículo 89 del Estatuto de la Universidad Nacional de Loja. Normativa para estudiantes. ¿Cuáles son los derechos? Es acceder a una educación de calidad y pertinencia. Acceder y movilizarse y permanecer y titularse conforme a sus méritos. Recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, influyente y diversa que impulse la equidad de género, justicia y paz. Que aporte al desarrollo local, regional y nacional de todo tipo de violencia. Es más, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos a pesar de las limitaciones de que ustedes puedan acceder a una educación superior de calidad y pertinencia. Hemos estado formando a los docentes en estos días para que puedan desarrollar sus actividades académicas de manera relativamente normal en este periodo, debido a que es un reto. Pero nosotros confiamos en la capacidad de nuestros docentes para llevar a cabo de manera exitosa esta modalidad virtual hasta que se regularice esta situación tan difícil para todo el planeta. Otro derecho es acceder a medios escenarios adecuados para su formación. Es por eso que nosotros hemos garantizado en todos los docentes que puedan acceder a la plataforma Zoom de manera profesional con sus licencias para que no tengan el problema de las licencias gratuitas que cada 40 minutos se desconectan. Bueno, los docentes ya tienen sus licencias para que puedan conectarse dos, tres horas o las que piensen conveniente y con una capacidad de hasta 300 participantes. Entonces, eso. Estoy viendo que ha habido bastante acogida. Tenemos alrededor de 245 participantes. Bueno, nos quedarían todavía un cupo para que se vaya ingresando. Y otro derecho es participar en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que los estudiantes tienen derecho a evaluar a sus docentes. Eso lo hicimos en el mes de enero. También tienen derecho a elegir ese elegido representante interno integral del co-gobierno. Tienen ese derecho de ser elegido. Ejercer la libertad de asociarse. Es más, hay la asociación de estudiantes. Y completar su formación con la Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento. Las disposiciones que emanen del Sistema de Educación Superior, el Estatuto de la Universidad Nacional y las demás normativas. Presentar otro derecho es participar en el proceso de construcción, división y aplicación de conocimientos. También pueden acceder a sus, de acuerdo a méritos, becas, incentivos u otras formas de apoyo. Recibir gratuitamente los servicios de bienestar estudiantil. En cuanto a la educación primaria en salud, psicopedagógica, asistencia legal y los que consten en el reglamento de bienestar estudiantil. Ustedes, cuando, cuando esta situación, este, pase, ustedes tienen derecho a algunos beneficios que tienen en la, en la, en el Departamento de Bienestar Estudiantil, que está justamente a la entrada de la facultad. También tienen derecho a formular quejas y peticiones anteoridad o organismo competente por faltas cometidas por los miembros de la comunidad. También tienen derecho a ser informado oportunamente respecto a la planificación académica, resultados de asistencia a las actividades académicas y desempeño académico y que consiste en sus calificaciones y que se consignen sus calificaciones oportunamente. Esto es muy importante saber de que los docentes tienen que asignar sus calificaciones en el tiempo que deben hacerlo. Caso contrario, los docentes estarían incumpliendo esta, este, este, este artículo. Tienen derecho a postular para optar las ayudantías de cátedra y postular a becas de posgrado de acuerdo a la normatividad estudiantil para los casos de. Tienen derecho a ser atendidos oportunamente sus peticiones académicas y administrativas. Tienen derecho a exigir el cumplimiento de la planificación curricular y el perfil de graduación. Y tienen derecho a ejercer reclamo con los seguramente en sus derechos de libertad, honra, buen nombre, prestigio, reputación y los demás derechos establecidos en la constitución y normativa vigente. Así como tienen derecho, también tienen deberes. Tienen deber de sufragar en los procesos electorales que se convoquen, participar en el debate democrático en el marco del respeto, cordialidad y transparencia, cumplir con la planificación académica de la carrera, cuidar y responsabilizarse por el buen uso de los bienes institucionales, es muy importante cuando se retomen las clases normales, fortalecer las relaciones internas y el diálogo de los miembros de la comunidad universitaria y mantener un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad dentro y fuera de los previos universitarios y cumplir con la constitución de la ley orgánica de educación superior, su reglamento, el presente estatuto, sus reglamentos y disposiciones universitarias y demás normativas. De la formación académica, ¿qué se necesita para matricularse? Bayron, no sé si puedas silenciar tu micrófono. Es que estaba pidiendo la palabra, Francisco. Ah, ya, sí. Perdón que te interrumpa, buenas tardes a todos. Estamos aprovechando que estás justamente leyendo el estatuto y los deberes que tienen los estudiantes. Me gustaría que les recalques que participen en el seguimiento al sílabo, ya que los ciclos 2, 3 y el que ahora va a séptimo no participaron. Fue nulo su aporte en la evaluación al seguimiento. Eso es, ya que estás leyendo esta parte de los deberes de ellos como ente también regulatorio de la universidad. Gracias. Gracias, Bayron. Incluso aquí, podemos exigir de manera formal, solo que nosotros apelamos bien a la buena voluntad de los estudiantes para que nos ayuden algunos procesos. Uno de los procesos es importante, el seguimiento al sílabo. ¿El seguimiento al sílabo en qué consiste? El seguimiento al sílabo consiste en verificar si es que el docente dio o no dio esa, cumplió o no cumplió el sílabo que les expuso al inicio de la asignatura. Y de una manera es que nosotros a mediación del ciclo con el ingeniero Bayron Solórzano los convocamos a los estudiantes de todos los ciclos para que hagan una evaluación a través de una computadora. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que algunos ciclos no participaron y realmente como consejo consultivo nos sentimos un poco decepcionados de los estudiantes que estuvieron convocados para realizar esta evaluación. Y nosotros vamos a optar otras medidas ya un poco más legales, de tal manera de que cumplan con esta situación que no les roba más allá de 20 minutos. Y eso realmente a nosotros nos sirve para mejorar los procesos académicos dentro de la institución. Entonces, eso, gracias a este Bayron por haber aclarado esta situación. Entonces, procedemos con lo que estábamos hablando del estatuto. Para matricularse en el primer año, ya los estudiantes deben tener el tito de bachiller, haber cumplido los requisitos de nivelación y haber obtenido un cupo, ¿no?, a través del examen. Los estudiantes regulares de segundo año en adelante deben cumplir los requisitos, este, haber aprobado las asignaturas en eventos académicos anteriores en un porcentaje de 60% del total de créditos previstos en el periodo académico. Sí, mucho ojo con esto. O sea, tienen que haber aprobado el 60% en el ciclo, digamos que yo voy a matricularme en el ciclo quinto. Yo tengo que haber aprobado por lo menos el 60% de las asignaturas del ciclo cuarto. Porque hay estudiantes que dicen, yo quiero que me dé matrícula para el ciclo quinto cuando tengo que coger una o dos asignaturas. No se puede. Tienen que haber aprobado el 60%. Y, además, para esto necesitan inscribirse en el servicio, en el registro informático de la universidad que ustedes los han utilizado en línea. Y, obviamente, ya una vez que se les asienta la matrícula, entonces ya obtienen un certificado de matrícula. Y, para esto de las matrículas, como está aquí Mayrita también, espero que esté, no sé, Mayrón, me corrige si está Mayrita, la pones como anfitriona para que pueda hablar en algún momento cuando sea requerido. En este sentido, ayúdame, Mayrón, con eso. Otro derecho, otra normativa es para los estudiantes que se matriculen por primera vez en la carrera, que son de otra institución. Deben pasar por un proceso que tienen que tener varios requisitos. Presentar cédula, título de bachiller. Esto es el expediente que se les arma por primera vez, ¿no? Todos esos documentos son documentos que se les arma por primera vez y siempre van a tener un expediente que está reposando en la carrera. Aquí les dejo esto, de todas maneras, esto va a estar grabado y estos son todos los requisitos que deben presentarse para los estudiantes que tienen otras carreras. Además de pasar por un proceso de homologación, que vamos a hablar más adelante. Ahora, el artículo 57 habla sobre los estudiantes que han perdido la gratuidad de la educación. Entonces, los que pierden la gratuidad, eso no quiere decir que pierden la gratuidad en toda la asignatura, sino en toda la carrera, sino pierden la gratuidad en una asignatura. Por ejemplo, si yo en el caso de que perdí física 2, yo la puedo coger por segunda y por tercera vez, pero ya esa asignatura ya tengo que pagarla. Sí, porque ahí es donde ya, cuando la pierdo es cuando ya pierdo la gratuidad en la educación. Entonces, para eso ya hay un proceso de cálculo de aranceles para que los estudiantes puedan, antes de graduarse, pagar. Porque esto después, conforme avanzando las fechas, van incrementando los intereses. Es decir, que los estudiantes van a obtener la aptitud legal, que es un documento necesario para graduarse, que es que no tenga ninguna asignatura pendiente de pago por haberla perdido y haberla seguido. Quizás ahí hay muchos estudiantes que están detenidos por este proceso, que no se ha realizado el pago de estas asignaturas. Estos son, entonces, cuando yo pierdo una asignatura y ya no me convierto en un estudiante regular, ya soy un estudiante no regular. Entonces, aquí dice el artículo 58, son estudiantes regulares de la institución, aquellos que previo al cumplimiento de requisitos en la ley, en el presente, matriculados en por lo menos el 60% de materias o créditos. Sí, entonces, cuando yo tengo por lo menos matriculado en el 60% de materias que están en el ciclo, entonces soy un estudiante regular. Y si no estoy en este caso, soy un estudiante no regular, que hay otras condiciones. Para la aprobación de las carreras, el artículo 60 dice que se someterá al currículo de cada carrera y a los sílabos. El currículo, hablemos sobre el diseño o rediseño aprobado por el CES. Para aprobar que debe cumplir con todo lo planificado curricularmente, sean los sílabos o la carrera, más en los sílabos, y en las actividades programadas en cada evento académico. Para aprobar estas asignaturas que están planificadas, será con la calificación mínima de 7, y en el caso de la modalidad presencial, la asistencia será mínima del 80% de actividades programadas. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Nosotros somos una carrera presencial y estamos en la modalidad virtual. Quizás haya mucha inconformidad de que algunos docentes, puede ser el caso de que les asignan inasistencias en algunos días festivos, y han tenido muchos problemas de este tipo. En ese sentido, yo sí apelaría a la buena voluntad del docente de no asignar faltas en los eventos en donde no se hayan recibido las clases. Nosotros como SGA, hay veces que se nos van por encima algunas fechas, en algunos casos nos toca eliminar manualmente, y es posible que en algunos casos se nos pase por alto estas situaciones. Entonces, en ese sentido, si yo sé que ese día es festivo, ese día no hubo clase por alguna situación, no asignar. Pero aún más, yo quiero notar aquí que estamos bajo la modalidad virtual. Entonces, si los estudiantes se les están asistiendo a sus clases virtuales, sería que se les asigne la asistencia solo a esas clases virtuales. Y si, por ejemplo, ellos hay un día en donde no hay clase virtual o no hay videoconferencia, el docente no sería correcto asignarle inasistente, porque entonces ahí todo el mundo perdería, porque no le daríamos al 80% ni al 80%, como dice ahí la reglamentación. Marita dice que quiere hablar algo sobre las materias. Bayron, si le puedes activar el micrófono, por favor. Bayron. Ya, ya le activo, déjame un momento. Sí. Bueno, hasta que, hasta que le pueda, si estás con el título, ¿no? Ya está listo. Ya, Marita, este... Sí, muy buenas tardes con todos. Ingeniero, verá, quería exponer sobre esto de las materias perdidas, porque hay muchas peticiones que han llegado pidiendo que se les haga el cálculo sobre materias perdidas de estudiantes que recién reprobaron el ciclo anterior, y la petición deben hacerla una vez que ya las aprueben. No pueden hacer cálculo antes de no aprobarlas. Ah, ya, perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, este, como recomendación, se pagaría cuando la hayan aprobado por segunda o tercer matrícula. O sea, yo no puedo pagar algo que todavía no he recibido. Eso, eso, gracias, Marita. Entonces, que ahí estés atentando más para cualquier... Ya, 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 ya. La primera matrícula la podemos conceder a todos los estudiantes, ¿sí? Pero tercer matrícula es una situación un poco más compleja. Entonces, este, yo hoy, antes de entrar a esta sesión, estuvimos hablando con el secretario abogado y especificó claramente que, este, se, a las personas que han hecho la solicitud, ¿sí? Por medio de correo electrónico, se proceda inmediatamente a asignarles el paralelo a las personas de regulares, es decir, a los que no tienen problemas de arrastros. A los que tienen problemas de segunda matrícula, igual, se les procede a registrar la matrícula en las asignaturas de segunda matrícula si es que están especificadas en la solicitud, porque puede ser que algún estudiante diga, no, esta asignatura no la quiero coger, quiero coger la otra. Entonces, tiene que estar por escrito, firmado, escaneado y enviado al... Siempre se ha hecho que se recibe en el declarado. Pero, este, resulta que, de alguna forma, el decano está saturado de correos. Recordemos que los decanos son muy ocupados en ese sentido. Las secretarias no están al lado del decano y prácticamente estamos haciendo un esfuerzo inmenso para nosotros poder agilizar este asunto de las matrículas, que, como les digo, para nosotros fue un cambio repentino y, en cuestión de la parte de matrículas, vemos que es un punto que nos ha tenido bastante ocupados, al menos a los decanos, a los gestores y a las secretarias. Hemos estado trabajando más de 14 horas, sábados, domingos, primeros de mayo, para nosotros poder regularizar este asunto. Ustedes sabrán comprender que hay cientos de peticiones de matrículas y, muchas de las veces, yo quiero incluso llamar la atención de algunos estudiantes que se expresan no con el debido respeto. Nosotros, en la carrera de Ingeniería Electromecánica, desde que yo tengo uso y razón, una de las características de la carrera de Ingeniería Electromecánica es el respeto a nuestras autoridades, el respeto a nuestros superiores, el respeto a nuestros compañeros. Entonces, cada vez que hagamos una solicitud, hagámosla en el buen sentido y de manera clara. ¿Por qué? Porque hay veces que vienen situaciones que no ponen ni el número de cédula, no se sabe a qué ciclo van ni qué asignaturas tienen que coger. Entonces, ¿qué información es necesaria para nosotros proceder con la matrícula de segunda y tercera matrícula? Primera cosa de segunda matrícula, ¿cómo te llamas, cédula, a qué ciclo quieres matricularte y qué asignaturas quieres coger y de qué ciclo son esas asignaturas que quieres coger por segunda matrícula? Eso es importante para nosotros proceder a legalizar. Solo esa solicitud hace falta que la hagan llegar. Ahora, normalmente se ha estado haciendo llegar por el decano, pero como les había dicho, hay muchos temas que están represados. Ahora yo les voy a dar un correo, un correo que es el correo de la directa, que al final les voy a decir cuál es el correo, que es donde van a enviar todas esas solicitudes. Yo voy a revisar que cumplan los requisitos. Entonces, yo le pasaría a Mayra para que proceda a legalizar a las personas que cumplan. ¿Con qué? Con esta normativa que les estoy diciendo, que para poderse matricular al ciclo superior, tiene que matricularse en el 60% del ciclo superior al que están pidiendo y haber aprobado por lo menos el 60% del ciclo inferior. También tengo que revisar que no haya cruces de horarios. Y si por alguna razón ustedes sabrán que esto para nosotros es un trabajo inmenso, estar revisando el horario cada estudiante, pero si por alguna razón el estudiante se da cuenta que hubo cruce de horarios y después tiene problemas, él está en el derecho de exigir que se les quite, de advertirnos a nosotros de que hay este problema, debido a que el SGA no hace esta comparación. Por ende, el SGA actualmente a nosotros nos puede acometer errores en matricular a un estudiante cuando ha habido, por ejemplo, cruce de horarios o no ha cumplido el 20%. Entonces, nosotros mentalmente tenemos que estar haciendo estos cálculos. Entonces, es un trabajo inmenso para nosotros. Entonces, de alguna forma, o si ustedes saben que tienen este problema, pues no se matriculen. Ya con este horario, ustedes ya saben. Ustedes con las asignaturas que ya se han matriculado, ya saben qué porcentaje tienen aprobado, si pueden ir al siguiente ciclo, si no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Pero para los de tercera matrícula, hay una situación particular. Normalmente, los de tercera matrícula dicen, se podrá conceder por tercera matrícula en la misma materia o asignatura, únicamente en los casos excepcionales. ¿Cuáles son esos casos excepcionales? Calamidad doméstica debidamente comprobada, caso fortuito o fuerza mayor comprobados. Y por imposibilidad de asistir a clases normalmente, por más de 30 días, a consecuencia de padecer enfermedades catastróficas, rara, huérfana o por incapacidad física debidamente justificada, el estudiante beneficiario de la tercera matrícula no tendrá derecho al examen de gracias o mejoramiento supletor. Entonces, aquí normalmente se está pidiendo una declaración curamentada, pero como estamos en situación de emergencia, esta situación no le vamos a exigir. ¿Qué es lo que tenemos que exigir? Que en la solicitud, aparte de poner a qué asignatura, a qué ciclo, número de cédula, carrera, por favor, algunos estudiantes no ponen ni siquiera a qué carrera pertenece, poner a qué carrera pertenecen y decir cuál es su justificación de coger tercera matrícula. ¿Sí? Y quiero alertarles a los estudiantes que no lo saben que la tercera matrícula es la última oportunidad que tienen para seguir en la carrera. Es decir, si yo la cojo por tercera vez a una asignatura, si la repruebo, primero, no tengo derecho a examen supletorio. Y segundo, ya no puedo seguir en la misma carrera. Puedo irme a otra carrera de la misma institución o de otra universidad, pero no puedo seguir en la misma carrera. Entonces, alertarlos en ese sentido, porque hay estudiantes que la acogen a esta situación muy deportivamente. En este caso, hay que alertarles que esa es la última oportunidad. Sí, me están haciendo preguntas por ahí. Yo al final les voy a responder para poder proseguir. Ya tengo aquí registradas algunas preguntas. Eso en cuanto a segundas y terceras matrículas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Van a escribir a este correo que está aquí. Les voy a poner otra vez la primera diapositiva. Diapositiva, dirección.ciel. Sí, arroba.unl.edu.c. No me van a escribir los que ya tienen matrícula, por favor, porque me van a llenar todo el buzón de mensajería. ¿Quiénes van a escribir ahí? Los que todavía no han tenido la asignación de la matrícula. Es decir, todavía no tienen paralelo. Si es que es porque está retrasado. Me van a enviar ahí, yo voy a revisar su situación y le voy a pasar a la secretaria luego de hacer la revisión respectiva a las personas que sí pueden coger matrícula. Y de esa forma vamos a ir fluyendo. Entonces, lo único que necesito es que pongan esta solicitud firmada, su copia de cédula, sí, y los de tercer matrícula que debe incluir el justificativo de por qué están cogiendo, es por tercer matrícula. Entonces, les había dicho que es por calamidad doméstica o por la situación que está especificada. Les repito, aquí es el artículo 61. Dice, puede ser por caso fortuito o fuerza mayor divinamente comprobado. ¿Sí? Manejo de mallas culicurrares del régimen 2013. Es muy importante saber porque hay veces que dicen, a ver, si pierdo esta asignatura, ¿qué pasa con la otra? Francisco, solo una cosita tal vez para aclarar. En el caso de estudiantes que todavía no está legalizada su matrícula, no necesariamente son de tercera, sino que de primera o de segunda matrícula, pero no están legalizados. ¿Qué facultades tenemos nosotros para agregarlos al Moodle? ¿O tenemos que esperar obligatoriamente que se los agregue desde la parte administrativa mismo de la universidad? ¿O cómo podrían hacer ellos? ¿Cómo los manejamos a estos...? En este sentido, ¿quiénes son los que están legalmente matriculados? Son los que están con tanto en el SGA. Resulta que ya hay problemas de que estudiantes que no han tenido el derecho a matricularse, o sea, por decirte, no han cumplido un prerequisito, no se les permite asignar la matrícula en una asignatura que tiene cadena y resulta que el docente les ha dejado entrar, les ha tomado examen, les ha asignado trabajos y al final no hubo cómo matricularlos. Entonces, yo sí creería que los estudiantes que están, que deberían estar, es en el SGA y inmediatamente el SGA, cada día a la una de la mañana hace una creación de un aula para ese estudiante o los estudiantes que estén reprobando una cierta asignatura. Entonces, si es que a mí en el sistema todavía no me aparece como estudiante, eso quiere decir que no estoy matriculado o asentado a la matrícula en secretaría. Entonces, como les había dicho, tenemos hasta el día 24 de este mes para solventar todos estos problemas. ¿Por qué resulta? Porque han habido estudiantes que vienen al final del ciclo a decir que nunca han aparecido en el SGA. Yo tengo docentes que les han tomado asistencia sin verificar el SGA y eso no puede ser así. Y el estudiante ha estado asistiendo a sus asignaturas sin estar constando en el SGA. Entonces, vienen después los problemas de que no puede asignarle la nota. Pero al final, entonces puede ser que todavía no nosotros, no le hemos asignado las, primero no ha estado matriculado. Y si no ha estado matriculado, no puede aparecerle en el SGA. Entonces, si es que a mí como estudiante no me aparece la matrícula en el SGA, hay un problema. Tengo que darle seguimiento, pero no hasta el final del ciclo. Por eso te digo que tenemos hasta el día 24 de este mes para solucionar todos los problemas de matrículas. Ya después es responsabilidad del docente y responsabilidad del estudiante de no haber realizado esas gestiones. Por nuestra parte, nosotros, como le digo, tenemos cientos de problemas que hacer, que solucionar, y estamos en toda la disposición de seguir trabajando para solucionar estos problemas que, valga la circunstancia, los que más dan problema en el asunto de gestión son los que reprueban las materias. Ojalá fueran los mejores estudiantes, pero resulta que son los que pierden las asignaturas los que a nosotros nos generan este tipo de problemas. Entonces, en ese sentido, les ruego un poco de paciencia. Nosotros poco a poco iremos evacuando este tipo de circunstancias. Para nosotros es un trabajo inmenso porque no hay un sistema que permita llevar con fluidez este tipo de revisar las restricciones. Y con la secretaria procederemos a hacer la asignación en este sentido. Y hemos avanzado bastante. Aún nos quedan algunos estudiantes, pero vamos a, hasta el 24, vamos a proceder a evacuar este tipo de personas. En cuanto a manejo de mallas curriculares, yo voy a compartirles otra pantallita. Que es en cuanto a la malla, primero la malla 2013. ¿Sí? Es importante manejar esta malla. Esta malla está publicada en la página de la Universidad Nacional, en la parte de la carrera. Pero bueno, sería bueno decirles que aquí tenemos todas las asignaturas. Física, cálculo diferencial, algebra lineal, dibujo técnico, química, expresión oral y escrita. Física 2, cálculo integral en el segundo ciclo. Que estas son materias básicas. Las que están con verde son las unidades de formación básica. Física 2, que es para pasar a física 2 necesito probar física 1. Cálculo diferencial. Para coger cálculo integral, necesito haber aprobado cálculo diferencial. Para coger lenguaje de programación, tenía que haber aprobado álgebra lineal. Diseño asistido por computador, dibujo técnico. Y para coger la tecnología de los metales, tener que aprobar taller mecánico. Entonces, aquí están todas las mallas. Las flechas aquí están un poco más fáciles de identificar que la otra malla del régimen 2009. Entonces, es bueno manejar estas mallas porque dicen, a ver, quiero matricularme en dinámica y resulta que no he aprobado estática. Y dicen, a ver, me envían correos, envían, llaman al 1, llaman al decano. Hay correos que incluso llevan, mandan al rector con copia hasta el consejo provincial diciendo de que por qué no me responde, de que no puedo matricularme en dinámica cuando vamos al sistema. Resulta que no ha aprobado estática. Las situaciones también a veces son de desconocimiento. Y por eso que en estos talleres yo sí los explico que es necesario manejar esta malla. Yo ahora mismo voy a enviarles esta malla por el chat para que tengan constancia y que puedan manejar estas mallas y sepan en qué circunstancias están, ¿no? Cada uno de los estudiantes. Entonces, voy a ir un ratito al chat. Entonces, voy a irles pasando de una vez para que quede constancia y si pueden pasarle a sus compañeros mejor, ¿no? Espera un momentito para... O si quieren mejor, mejor. Al final les enviaría. No sé si tal vez, Bayron, tú me puedes ayudar con esto para no tener que estarme... Ya, no te... Ayúdame por eso, por favor, para no demorarme aquí, ¿sí? Este, ya. Entonces, de esta forma nosotros... ¿Al final vas a resolver todas las preguntas? Sí, sí, sí. Porque parece que alguien está pidiendo palabra y no sé. Sí, sí, sí. Yo pienso que al final para fluir, porque si no estos se saben alargar, al final evacuamos todas las preguntas uno por uno. Entonces, ¿qué importancia es de manejar estas mallas, no? Es manejar estas mallas para saber por qué no me permite matricular. Incluso, nosotros tenemos pegadas las mallas ahí siempre en la carrera, pero es bueno que ustedes la tengan en sus casas y ya este Bayron les va a hacer llegar. En la parte de la malla curricular del régimen 2009, que es para los ciclos de sexto en adelante, aquí tenemos también igual, ¿no? Solo que en algunos casos, por ejemplo, el accionamiento eléctrico dice que va a E1, C2, C6, A2. Entonces, tengo que ver, E1 es la carrera, C6 es el ciclo, el ciclo 6. A2 es la asignatura 2. Entonces, E1, C6, A2, E1, C6, A2. Tengo que haber aprobado electrónica de potencia. Quizás es un poco más difícil de identificar, pero también hay que manejar, ¿no? Hay que manejarnos por códigos de asignaturas. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta a la hora de saber ubicarme dentro de la malla. Entonces, vamos a proseguir con la presentación. Esto en cuanto a mallas curriculares, yo les simplemente hay que tener en cuenta los requisitos, más los prerequisitos que son las asignaturas cadena, como se le dice normalmente. Plan de continuidad. En cuanto al plan de continuidad, nosotros tenemos aprobado un plan de continuidad para los estudiantes de régimen 2009 que hayan reprobado asignaturas. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Para qué es el plan de continuidad? Es para dar la posibilidad de aprobar asignaturas del régimen 2009 a los estudiantes no regulares. Ojo, son estudiantes no regulares de segundas y terceras matrículas para que puedan culminar. Es decir, por ejemplo, ahora mismo un estudiante de sexto ciclo que tiene una asignatura de cuarto ciclo que no la ha aprobado todavía, pero resulta que ya no existe el régimen 2009 para el cuarto ciclo. Está el régimen 2013. ¿Cómo estamos haciendo en este sentido? Y lo hemos estado haciendo desde hace algún tiempo atrás. Es que, por ejemplo, si necesita aprobar del cuarto ciclo una asignatura, llamemos, este, manufactura, a ver, software de ingeniería. Ya. Software de ingeniería la reprobó y él está en sexto ciclo. Pues, este, software de ingeniería como asignatura ya nos está ofertando. Sin embargo, hay una carrera, hay una asignatura que se llama manufactura computarizada, que se ve lo mismo que en software de ingeniería, solo que está cambiada de nombre. Pero se, se da en el, en el régimen 2013 en el ciclo cuarto. ¿Qué estamos haciendo? Al estudiante que necesita aprobar software de ingeniería, le asignamos un profesor, pero ese profesor es el mismo profesor que está dando manufactura computarizada en el ciclo cuarto. Entonces, él, se le está dando la oportunidad de que coja la asignatura de manera normal, ¿sí? Esta asignatura. Para, para, para permitirle aprobar esa asignatura que le quede pendiente. Entonces, esa es la forma de garantizar incluso de que esa asignatura la apruebe con la calidad requerida para, para aprobar la asignatura. Entonces, eso es lo que hemos estado optando para los estudiantes que tienen asignaturas pendientes de aprobar o que tienen segundas o terceras matrículas y que no se están ofertando en su régimen. Otros, hay otras metodologías en algunos casos previa, si es que, por ejemplo, hay disponibilidad de, de, de horarios y si hay disponibilidad de, 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 de profesores. Y si, y cumplen un, un, un mínimo de, de estudiantes, se están haciendo cursos intensivos, pero en temporadas de, donde hay recesos, porque aquí los, actualmente en, en, en régimen normal, todos los docentes están ocupados. Entonces, cuando hacen una solicitud de ese tipo, decimos, no hay, no hay posibilidad porque no hay los profesores. Entonces, podemos hacerles un examen de validación de conocimientos, pero este, este examen de validación de conocimientos, obviamente es un examen complexivo, que si la aprueba, el examen, aprobaría la asignatura y si la reprueba, obviamente incurriría en segunda o tercer matrícula. También podemos hacer, bajo la modalidad de tutorías, eh, para el caso de, de estudiantes que ya han recibido asignaturas y que a lo mejor lo que necesitan es reforzar un poco algunos conocimientos, eh, necesarios para aprobar la asignatura. Entonces, nosotros, si hacen las solicitudes, nosotros evaluaremos con consejo consultivo, si es pertinente, asignar, este, estas tutorías para que sean aprobadas por los estudiantes. Y esto es lo de aprovechamiento de la oferta regular, es lo que, lo que normalmente estamos haciendo. Un estudiante que está con segunda o tercera matrícula y que necesita, eh, eh, aprobarse, eh, eh, el régimen dos mil, dos mil, eh, nueve, asignaturas de, que no se están ofertando, lo estamos incluyendo en asignaturas que se están ofertando en la oferta regular del, del régimen dos mil tres. En cuanto a la unidad de titulación especial, estos son estudiantes, eh, que, que han dejado de, mejor dicho, que se les ha cumplido los, los, los plazos para graduarse. Es decir, se graduó, se, se egresaron, aprobaron el décimo ciclo, aprobaron la asignatura de, de, de trabajo de titulación y no pudieron desarrollar su trabajo de tesis en un año una vez que egresaron. Cuando pasaron del año, estos estudiantes ya no son regulares, entonces ellos tienen que someterse a un trabajo de, a la unidad de titulación especial que puede ser aprobada por un examen complexivo o un trabajo de titulación. eh, nosotros, eh, hemos estado ofertando el trabajo de titulación, eh, en este, en este periodo vamos a hacerlo, eh, para los estudiantes que necesitan, eh, graduarse, pero tienen que aprobar tres asignaturas, ahí están los horarios, eh, se llama una nueva tecnología de los sistemas electroenergéticos, eh, que es el ingeniero Juan Carlos Chuncho, eh, eh, el, 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 de metodología y la investigación científica del ingeniero Dalgüintapia y fundamentos de diseño electromecánico del ingeniero Milton León. Eh, las, eh, en el trabajo de titulación consiste en hacer un, un, un trabajo de titulación que prácticamente viene a ser la tesis, ¿sí? Algunos dicen que es tesina, que es un poco como una monografía, no es cierto así porque la estructura que se muestra en el, en el documento, en la, en el trabajo de titulación, tiene la estructura de un trabajo de test. Entonces, en este sentido, nosotros, eh, ya pasamos por un proceso de trabajo de titulación en el ciclo anterior, algunos estudiantes ya, ya han aprobado la asignatura de metodología de investigación científica, ahora, eh, eh, han aprobado las tres asignaturas, obviamente es un requisito haber aprobado las tres asignaturas, eh, y entonces ellos están en posibilidades de pasar a defender su trabajo de titulación. Eh, pero, eh, estudiantes del ciclo anterior, como nos ocurrió, de me parece, justo en marzo, cuando íbamos a empezar a hacer la defensa, en estos momentos vamos a proceder, este, Marita, para que me haga acuerdo, vamos a proceder con los, con los oficios para inmediatamente las personas que tengan aptitud legal, obviamente, el hecho de haber aprobado esa asignatura no quiere decir que se van a graduar más, este, ya, eh, eh, tienen que tener la aptitud legal, eh, para poder proceder con, con, con la graduación. Entonces, las personas que cumplan este requisito, que hayan aprobado estas tres asignaturas, eh, y hayan entregado la solicitud y el, y el trabajo de titulación, entonces, procederemos a hacer la conformación de tribunales para hacer la defensa de manera pública y la haremos por Zoom. Ya tenemos establecido un procedimiento, eh, que va a ser incluso uno de los primeros que se van a hacer en la universidad, y no sé si será a nivel del, 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 del hoja, que, eh, que se vamos a hacer una graduación en línea. Entonces, eh, pero no podemos proceder mientras los estudiantes no presenten todos los requisitos de manera digital. Es decir, todo va a ser de manera digital, esos estudiantes incluso tienen que adquirir su firma electrónica para poder firmar el acta de grado y sea un acto protocolario legal. ¿Sí? Entonces, eh, eh, justamente, miren, ahí tuvimos una reunión con el consejo consultivo, con el ingeniero Carlos Amaniego, que estaba a cargo de esa asignatura, ahora estará el ingeniero Darwin Tapia dirigiendo esa parte, eh, y decidimos, estábamos analizando cuáles son los procesos a seguir en cuanto a las graduaciones, eh, pendientes que tenemos en este, en este, en estas, en estas circunstancias. Eh, sobre los asuntos disciplinarios de cuidado de bienes, una vez que respondemos las actividades, eh, lo, en todos los bienes patrimoniales, patrimoniales de la Universidad Nacional de Loja, eh, son bienes del Estado. Y por ende, eh, hay, hay que, hay que respetar, hay que cuidar sus, 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 sus bienes, ya que incluso más con la, con la crisis, este, esta es una situación que hay que cuidar como si fueran de uno mismo. Sí, eh, también nosotros podemos, este, obtener recursos de otros lados, incluso en esta, en esta época de, de austeridad, vamos a, a, a tener que, que hacer mil, mil cosas para captar recursos de tal manera que puedan solventarse de muchas necesidades, y que, bien, se viene, se nos viene una situación un poco difícil para, para la educación superior con el recorte presupuestario que se están aplicando. Entonces, vamos a, a tener que, que hacer muchos esfuerzos para garantizar, eh, seguir brindando la, una educación de calidad, como siempre lo hemos venido haciendo en la Universidad Nacional de Loja. Eh, yo quería un poco resumir las, las metas logradas en el periodo académico anterior, algunas visitas técnicas que se han hecho, eh, visitas a, al centro de residuos sólidos, eh, de gestión de residuos sólidos, en la Paola Castillo, eh, se ha hecho por el ingeniero Jorge Carrión, varias visitas a Loja Gas, eh, Central Eórica de Yonaco, eh, del Citanizagua, Central Ayuda Eléctrica, empresa minera EXA, eh, se hizo la primera test privada aquí en la carrera, y posiblemente también hagamos la primera tesis pública, la primera graduación, en este caso estuvo conformado el tribunal de mi persona, el ingeniero Jorge Carrión, el ingeniero Julio Gómez, que es este, para el, eh, para el, el señor Juan Diego Rivera, eh, en los próximos días también estaremos, eh, una vez que hagan las correcciones de su tesis, estaremos procediendo con su acto de, de, de graduación pública, eh, también las visitas técnicas al hospital, eh, del IES, con el ingeniero Cristian Ortega, el ingeniero Samanigo, también se hizo, eh, visitas, este, al Teatro Virgen Carrión, y se hizo un poco de conferencias, eh, el ingeniero Jefferson Camacho nos ayudó con una conferencia de Internet of Things, Internet de las Cosas, dinero, eh, Kelvin Alulimia, Nervo Marketing para procesos de comercialización, eh, en la semana del estudiante participamos con varios proyectos de los estudiantes, eh, se realizó una conferencia por parte, eh, de la ingeniera, este, Edith Carrión sobre proyectos de generación eléctrica en el Ecuador mediante energía renovable, eh, se, gracias a la, a la, la gestión del grupo de investigación del ingeniero Maldonado, ingeniero Marcos Rojas, se logró hacer el, el suscribir un convenio con CELEC para prácticas preporcionales y cooperación en la parte de proyectos de, 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 de investigación, eh, hemos, eh, potencializado el uso de los laboratorios, eh, en manufactura computarizada, eh, se ha logrado un buen porcentaje de prácticas en este ciclo, el hecho que estemos virtualmente, no vamos a trabajar las prácticas, las haremos de manera virtual, pero cuando reprobemos las, las, las actividades seguiremos a hacer prácticas de manera coordinada y con la bioseguridad, eh, eh, garantizada. Eh, se realizó unas jornadas deportivas a nivel de estudiantes y profesores. Eh, realizamos también una encuesta antes de iniciar la, la, el periodo académico. Nosotros nos preocupó un poco que todos, los, los estudiantes, eh, tuvieran condiciones desde sus, desde sus hogares para, para recibir las clases de manera, eh, virtual. Entonces, inmediatamente, la carrera fue una de las primeras carreras que realizó una encuesta a los estudiantes, que fue alrededor de cinco, de cien estudiantes. Claro que no es todos los estudiantes, sino es una muestra. Hubiera querido que todos los estudiantes nos hubieran ayudado a, a, a llenar esta encuesta, pero nos arrojó los siguientes resultados. Aquí tenemos, eh, a la, las carreras a las que pertenecen. Prácticamente la mayoría son del régimen dos mil nueve, de quinto a diez, décimo ciclo. Eh, el cuarenta y cuatro por ciento son del régimen dos mil trece. Eh, la mayoría no dispone de una línea de teléfono fijo. El cincuenta y siete por ciento no dispone del cuarenta y siete sí. Eh, porque es importante esta pregunta para nosotros, es para saber si es que, por ejemplo, tiene una línea, es como una medida de saber, eh, si es que pueden tener, eh, internet a través de una línea al SL, que es la que, al menos, yo estoy utilizando en mi casa y la mayoría está utilizando. Eh, otra cosa es, pero aquí viene la pregunta, también le hicimos la pregunta, dispone de un acceso a internet fijo, y el ochenta y siete por ciento dijo que sí. Entonces, aunque no tenga una línea fija, quiere decir que el ochenta y siete por ciento sí tiene acceso, puede ser por una antena, o puede ser por telecable, o puede ser por, por otras circunstancias, sí. Eh, pero esto, de hecho, el internet fijo no, no, no entra en juego el, el internet que tienen a través de un plan de celular, porque para, para recibir las clases virtuales con un celular va a ser imposible con el paquete de datos, porque se les va a acabar inmediatamente unas dos horas o menos. Entonces, sí es importante saber que por lo menos el ochenta y siete por ciento tiene internet fijo. Aquí hay un problema porque el trece por ciento no lo tiene, ¿sí? Entonces, para nosotros esto es preocupante, y por eso vale la pena recalcar que los docentes, para garantizar de que todas las clases, eh, que se han impartido de manera a conferencias, las clases que se llaman síncronas, síncronas quiere decir que están, esta comunicación que estoy teniendo con ustedes es síncrona, es decir, que la están viendo con un retraso máximo de, de un segundo, y que pueden ustedes, este, interactuar. Este tipo de clases, este, es necesario que los docentes la graben, ¿sí? Yo al momento estoy grabando por Zoom, y luego esta, esta misma grabación la puedo subir a través de una plataforma como YouTube, o puede ser a través de un drive, o, 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 no se recomienda subir sobre eleva porque va a llenar en la memoria del servidor que estaba alojado en la universidad, sino más bien que se lo haga llegar, eh, puede ser por un canal de YouTube que con la misma cuenta de correo de la universidad los docentes podían subir sus videos y compartirles el link para que luego los estudiantes que no tuvieron internet pudieran revisarlos. También es muy necesario que tengan comunicación, este, eh, por, por, por WhatsApp con sus estudiantes, que es mucho más efectiva. Eh, yo, eh, no sé si Bayron ya les compartiste la, 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 la hojita para que puedan tener ellos sus, 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 los contactos de todos sus docentes, eh, pero ahí va a estar. A Ani, igual ya subí la manda. Listo, este, gracias. Entonces, todos, ahí va a estar el contacto de todos nuestros docentes para que, eh, se pongan la consideración. Claro, que los docentes tienen que revisar de que ese estudiante esté matriculado para que pueda acceder a este tipo de, eh, de grupos o, a, a, a la SGA. O sea, mientras no estén en la SGA, este estudiante no está matriculado. Entonces, en ese sentido, nosotros comprometemos, comprometemos a matricular, pero también es necesario tener este tipo de cuidados para, eh, no tener estudiantes que realmente no, no están matriculados. Otra parte, mira, aquí nos está diciendo por qué tiene, por qué medio tiene, este, internet. La mayoría dice que tienen por un, por un, por un enlace inalámbrico, por, por Wi-Fi. Algunos también tienen por ADSL, de CNT, y otros. Fibra óptica, que sería lo óptimo tanto para docentes como para estudiantes, pero realmente la fibra óptica todavía no es una situación que a nivel del país está bien masificada. Pero, eh, eh, en ese sentido yo quiero recalcar aquí que este 13%, ¿sí? Este 13% hay que pensar como docentes, ¿cómo voy a llegar con las clases a estos estudiantes? Eh, dispone de una laptop, hay, este, el 96% dice que sí, el, 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 el 4% dice que no, ¿sí? Eh, ahí habría que, que ver, entonces, entonces, eh, yo sí que sugeriría a los docentes que, en esta semana, que contacten con sus estudiantes y hagan un, un, un levantamiento de las, eh, de las problemáticas que tienen. Por ejemplo, yo tengo un estudiante que no tiene ni internet, no tiene ni laptop, entonces, eh, hace falta identificar este tipo de circunstancias y, y ver cómo se llegaría a, si fuera a través de correo o alguna forma. Caso contrario, este estudiante podría apelar a que pueda retomar sus actividades, este, luego de que pase tiempo de emergencia. Entonces, eh, no puedo hacer perder a un estudiante porque no tiene su, su, su internet y, entonces, ese sería un problema y que hay que comunicarlo, eh, eh, a tiempo. Dice que si dispone de una PC de escritorio y que cuenta con los siguientes periféricos, eh, el cuarenta, el 41% dice que dispone de micrófono cámara, que es muy importante porque a veces necesitamos hacerle una pregunta al docente y no necesariamente es por el chat, sino que quisiera hablar con él, ¿sí? Entonces, es necesario que tenga un micrófono cámara, los micrófonos pueden ser los mismos de los celulares, si hay como, eh, y la cámara, por ejemplo, si, si, si voy a tener una charla y no tengo computadora, puedo hacerlo a través del teléfono, entonces, el teléfono Zoom, si se permite bajar la aplicación a teléfono y utilizarla, eh, eh, entonces, este, este porcentaje, quizá de acá, de que el 4% no tiene una laptop, pero sí tiene un teléfono, en el caso de que hayan asignaturas que no necesariamente tienen, va, tiene, el, requiere el uso de software, la mayoría de, de asignaturas de nuestra carrera exige bastante el uso de una computadora, pero si no tiene la computadora, entonces, a través del teléfono, sí podría asistir a sus, eh, clases, ¿no? Claro que no, la pantalla del teléfono no es tan amplia como para poder visualizar algunas, por ejemplo, estas, estas presentaciones que estoy mostrando ahí, desde un teléfono va a ser un poco complicado, pero bueno, hay la oportunidad, por lo menos, que sí podría ver, aunque después pueda revisar eso, eh, con tranquilidad lo que se haya grabado. La antigüedad, este sí, sí es importante porque hay software, por ejemplo, que, que se necesita una, una cierta antigüedad, el 42% dice que la, la computadora tiene de uno a tres años, y el, y el 33% de tres a seis años. Hay un, el de 16% y el 9%, eh, realmente ese tipo de computadoras ya tiene su cierta antigüedad, en donde no podrían, por ejemplo, instalar SolidWorks, este, la última versión del Inventor, eh, y así programas que son un poco pesados. Entonces, hay que, hay que ver este tipo de circunstancias, que el docente también puede darles alternativas, en caso del uso de software. Nosotros, este, fuimos la primera carrera en que, que, que hicimos un curso intensivo, cuando se produjo el, 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 la, la situación de emergencia. El ingeniero Bayer Solorzano, con su capacidad, pudo ejecutar este curso intensivo de diseño mecánico, e incluso nos sirvió de mucha experiencia para nosotros saber los problemas que nos vamos a enfrentar a la hora de, de hacer estas clases. Él lo desarrolló este curso intensivo, y, y, y yo quiero darles una felicitación, porque nosotros, con esto, este, realmente nos, nos, nos aventamos, como se dice, a, a decir, sí, sí se pueden entrar. No sé si nos puedes decir algo, qué problemas, o algunas recomendaciones a los docentes, a los estudiantes, este, Bayron, para, 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 para estas clases. Bayron, hola. Ya. Bueno, muchas gracias por la apertura. En lo particular, en el curso nos fue muy bien, los estudiantes fueron muy disciplinados a la hora de asistir a clases, tenían preguntas, fueron muy ordenados, yo creo que el éxito del curso fue que, que fueron muy ordenados, se preguntaban uno a la vez, tenían paciencia hasta responderle a uno y luego a otro, porque en realidad, cada uno tiene sus dudas, y si no, si no esperaban, o no, no tenían la paciencia necesaria, no se podría solventar las mismas. Así que, en mi caso, tuve una buena experiencia, los estudiantes creo que quedaron satisfechos de la impartición de las clases, y se hizo, se hizo, perdón, uso de, de AutoCAD, y de otro software adicional para poder complementar. Así que, de aquí, desde experiencia, fue lo que nació también, y a posterior, la, la, la idea de hacer el curso para que todos los compañeros docentes estemos en una capacidad adecuada para impartir las clases. En lo particular, repito, es una muy buena experiencia y con buenos resultados, gracias al aporte y apoyo de los estudiantes, que eso es, debe primar siempre. Gracias, gracias, Bayron, en parte de felicitarte por esto. En base a esta experiencia, como dije, Bayron, nosotros inmediatamente, con la, con la colaboración de algunos compañeros que manejan ciertas herramientas tecnológicas, hicimos un workshop, eh, que fue el primero, obviamente, siempre la carrera electromecánica está, está a punta de todas las demás carreras, eh, en la parte de capacitación. Hicimos un workshop sobre herramientas tecnológicas para la docencia universitaria. Y estas herramientas, dimos varias herramientas a nuestros docentes, estuvimos una semana entera capacitándonos en uso de herramientas para la parte virtual, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, el ingeniero Darwin Tapia empezó con una, con una capacitación sobre el uso de MATCAD para la docencia universitaria. Entonces, ahí nos explicó a todos los docentes cómo utilizar MATCAD para agilizar el uso de resolución de problemas, de formulación de ecuaciones, para graficación de ecuaciones matemáticas, y en sí. O sea, entonces, los docentes, la mayoría, o por decir todos los docentes, eh, tuvieron esta capacitación. Por otro lado, el ingeniero Brian Solorza nos habló sobre TECA Solver, también para, como otro de reglamenta matemática, para formular y resolver problemas, incluso para optimización, para métodos numéricos. Entonces, la mayoría de, incluso hay otro que se me quedó por ahí también, MD Solid, para hacer análisis, eh, eh, análisis de, de carácter mecánico, para, 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 para calcular esfuerzos, toda esa situación de que se realicen algunas asignaturas de, de la parte de diseño mecánico. Eh, mi persona les, les ayudó, eh, eh, al uso de Zoom para la enseñanza virtual universitaria. Incluso este, este, alguno de estos, de estos, eh, de estas ponencias están colgadas ahí en la, en la página de, de la, de la carrera, para los que, los estudiantes que quieran familiarizarse, ver otra vez estas, estas charlas están ahí. Eh, también se les dio el uso de Cantacia para grabar sus, sus clases. Esto, ¿para qué se utiliza Cantacia? Es, por ejemplo, para grabar la clase antes de la conferencia virtual. Es más, yo voy a, a optar este tipo de metodología. Es decir, yo voy a hacer mi clase, tranquilamente en mi casa, cuando yo, cuando me sienta preparado, la hago mi clase, y la subo a un canal de YouTube, y luego hago un encuentro con los estudiantes de manera síncrona, por Zoom, para resolver dudas. Claro que no todos los docentes tienen grabada su clase, no todos los docentes van a utilizar su misma metodología, pero esta metodología, que al menos en lo personal, y algunos otros docentes van a optar, a mí me parece la más aceptable. ¿Por qué? El, el estudiante de antemano ya puede revisar su clase. Y va a la, a la, al, al, al encuentro virtual, a resolver lo que no pudo, eh, eh, captar en el momento de que vio la clase. Sí, entonces, algunos de los docentes, ya tenemos nosotros, incluso todas nuestras clases grabadas en YouTube, y para nosotros, no va a ser mucho problema migrar, eh, hacia una, o sea, una, este, eh, eh, forma virtual. Pero, hay algunos docentes que todavía tienen que empezar a hacer sus clases. Entonces, una, eh, ellos ya saben cómo utilizar el Cantasia para grabar sus clases, para editarlas, y subirlas a un canal de YouTube. Eh, el ingeniero Jefferson Camacho, nos enseñó cómo utilizar MATLAB para, para el uso de matrices, para resolución de ecuaciones, para, eh, nos, nos, para, incluso esta herramienta tiene muchas, eh, toolbox, como se llama, para, para todas las disciplinas de la ingeniería. Eh, en especial, se, se utiliza bastante en la parte de, de circuitos eléctricos, máquinas eléctricas, eh, y, y hay docentes, los docentes están, eh, informados al respecto de cómo utilizar. Entonces, en esta, en esta temporada que vamos a estar en, de manera virtual, eh, los docentes van a, algunos docentes van a utilizar mucho esta herramienta para, eh, la parte de simulación. Eh, el ingeniero Samaniego también nos, nos, nos habló sobre, eh, Engineering Equation Solver, EES, también para formular problemas de carácter termodinámico y mecánico de fluidos, eh, que también incluso están grabadas en la, en la, en la página de la, de la carrera. Yo, eh, en la parte, y también el ingeniero Jorge Carrión, eh, nos ayudó sobre el uso de cada simulación para generar esquemas eléctricos. Eh, 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 también, eh, supongo que el ingeniero Benavides va a utilizar esta herramienta o tendrá otras herramientas o laboratorios virtuales para la parte de neumática, eh, al menos la parte de taller eléctrico y accionamiento eléctrico. Esta herramienta de cada simulación nos va a servir bastante para hacer prácticas de manera virtual. Y, y funciona, ¿no? Es, es muy bueno. Yo, de mi parte, quiero agradecer a todos estos docentes que nos colaboraron y que sabemos que tienen mucha capacidad y, 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 y con su, con su generosidad nos han sabido a los demás compañeros formarnos para este tipo de reto que vamos a, a tener ahora en estos días en la formación virtual. De mi parte, yo darles un gran abrazo y una felicitación y agradecerles por su, por su colaboración. Nosotros a los, todos los participantes que, que, que no solo fue de la carrera electromecánica, sino que de todas, de muchas carreras de otras universidades se unieron con un curso gratuito. Les vamos a extender, este, un certificado de participación a los que estuvieron, eh, por lo menos el 80% presentes en la, en las, en las capacitaciones. Vamos a extenderles un certificado firmado digitalmente por el decano y mi persona para el reconocimiento de sus actividades. Mi parte, felicitarles otra vez. Otra parte, eh, que, de la carrera se hizo, hizo, hizo presencia fue ante la Asamblea Nacional, donde como, como, como universidad con la, con el aval del, del, del señor rector y de las autoridades, hicimos un, un criterio personal sobre, el respecto a la reforma a la ley de ejercicio profesional de ingeniería impulsado por, eh, el colegio de ingenieros electromecánicos del Ecuador, sede de Loja y a la cual se unieron muchas otras, eh, colegios del país en cuanto a, a un ajuste, a una, a una reforma que se debe ser la ley profesional de ingeniería en lo cual, eh, nosotros como universidad expusimos todos los criterios que fundamentan es pertinente una reforma a esta, a esta ley. Entonces, en este caso ya está presentada a la asamblea y que a futuro, eh, haremos, como estudiantes tenemos que estar muy atentos y hacer presión de vida por las redes sociales, yo sí les sugiero que utilicen una cuenta de Twitter y que apoyemos esta, 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 esta iniciativa para que, este, se solvente un problema a los ingenieros electromecánicos que están atravesando en la actualidad limitaciones para ejercer trabajos en cuanto a distribución de eléctrica. Entonces, en ese sentido, nosotros como universidad seguiremos luchando, seguiremos, este, planteando desde el punto de vista académico todas las acciones hacia este sentido. Tenemos, hemos aprobado con el ingeniero Jorge Carrión encargado, ya tenemos aprobada la maestría de electricidad, pero, debido a las limitaciones y al COVID no pudimos arrancar, esperamos que esta, esta maestría en este año, en este próximo periodo arranquemos, sea de manera presencial o virtual y con estos fondos podríamos también solventar algunas necesidades que estamos atravesando. Esto, en cuanto al trabajo que se ha hecho anteriormente, en este ciclo anterior ha sido un trabajo intenso, este trabajo no habría sido posible culminarlo sin la ayuda de, 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 de mis compañeros, de, 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 de mi secretaria y de todas las personas que hacemos la carrera de ingeniería electromecánica y quiero agradecerles por su colaboración, hay muchas comisiones que están detrás, nosotros detrás de la carrera hay muchas personas que están trabajando como hormiguitas y que de esa forma se ha posicionado la carrera como una de las mejores carreras que tiene la Universidad Nacional de Loja y que ha sido este, innovadora en todo sentido, siempre nosotros estamos proponiendo y todas las demás carreras hacen lo que nosotros hacemos, entonces en ese sentido felicitarnos a todos y en especial agradecer al equipo. Tenemos un, unas metas para el siguiente periodo que es la aplicación del rediseño, o sea, el rediseño actualmente está en marcha, ya está presentado, simplemente enviaron unas observaciones de que unos convenios estaban mal, una palabrita, ya se envió, yo supongo que en estos días ya se apruebe el rediseño de la carrera con una nueva malla y había que hacerlo, ¿por qué había que hacerlo? Porque hay una disposición de que las carreras ahora ya no, de las ingenierías ya no duren cinco años, sino duren cuatro años y medio y de lo cual incluso las, el tiempo antes eran ochocientos ochenta horas por ciclo, ahora se redujeron a setecientos veinte, esto quiere decir que en las dieciséis semanas nosotros vamos a tener menos horas, entonces había que hacer un trabajo exhaustivo para cumplir esa reglamentación sin afectar mucho el enfoque de la carrera, entonces en ese sentido realmente como fue en el rediseño anterior, este trabajo lo estuvimos desarrollando, realmente estuve responsable directo de este rediseño con la colaboración de algunos compañeros y que pudimos cumplir con los plazos establecidos que era hasta hasta marzo de subir el rediseño y yo supongo que en estos días en las próximas sesiones ya se apruebe esta carrera en donde nos posibilita tener itinerarios, es decir, ya me pueda ir por una línea de especialización como electromecánico, irme por la parte eléctrica, la parte de energía o por la parte de mecánica, la parte mecánica, entonces en este sentido tenemos itinerarios que una vez que lo aprueben vamos a socializarlos con ustedes, ha sido un trabajo inmenso, voy a decir que este trabajo a todos nos ha costado horas para lograrlo hacer, pero ha sido por el beneficio y por porque se se inove en cuanto a las nuevas tecnologías que han aparecido en la parte electromecánica. También queremos tener unas metas de que la comisión de sílabos liderada por el ingeniero José Cuenca que nos dio muy buenos resultados, es más, que nosotros tenemos los sílabos de este periodo listos todos, ya tenemos listos, solo que tenemos que hacer un ajuste solo en tiempos, pero todos los sílabos están revisados, yo quiero agradecerles a José Cuenca y su equipo que estuvo detrás en elaborar todos los sílabos para poder arrancar este ciclo de manera exitosa, entonces, el otro compromiso que tengo es que los que tengamos una vez que en estos días nos aprueben la carrera del rediseño para el régimen 2019, que se va a llamar régimen 2019, tengamos todos los sílabos al menos migrados para tener de primero a sexto ciclo todos los sílabos listos para poder arrancar. También vamos a seguir con la comisión de prácticas, hemos avanzado bastante, una recomendación de los estudiantes que se han graduado es de que hace falta hacer más prácticas y por ende nosotros hemos confirmado una comisión de prácticas que nos ha dado muy buenos resultados, tenemos muchas prácticas listas para hacer, solo que en este momento realmente algunas prácticas tendrán que ser reformuladas para hacerlas de manera virtual utilizando software pero cuando se retomen las actividades todas las prácticas y eso ya fue una recomendación que se les hizo a los docentes el día de ayer que todas las prácticas que vayan a hacerse en laboratorios o en algunos escenarios fuera de la universidad los planifiquemos en el cielo para después para de aquí al final del ciclo si puedes si valga la pena hacerlo de tal manera de que esas prácticas no se dejen de hacer ¿sí? entonces en ese sentido todas las prácticas que requieran el uso del laboratorio de una visita técnica las vamos a desarrollar al final o más adelante también estamos haciendo con el ingeniero Marco Rojas la elaboración de un libro de dibujo técnico electromecánico esperemos que para este ciclo tengamos listo ya un avance para proceder a la publicación teníamos planificada hacerla ahora en abril las jornadas de ingeniería electromecánica pero realmente no se pudo hacer por esta situación entonces estamos pensando de que estas jornadas las vamos a hacer de manera virtual entonces yo espero que todos los estudiantes de la carrera se inscriban para de alguna forma este tenemos expositores de mucho renombre a todos se les va a dar certificado va a tener un valor mínimo de inscripción obviamente cuando es de manera virtual va a ser un poco bajo más bajo porque requiere menos logística pero en ese sentido la ingeniera Aña Ponte está a cargo de esta situación y vamos a a tener reuniones al respecto para hacerla de manera virtual la manera de un webinar otra meta que tenemos es el arranque del régimen 2019 para el ciclo siguiente o sea ya cuando nos aprueben en el ciclo cuando vayamos al siguiente periodo tendremos que migrar al menos todas las estudiantes del régimen 2013 al régimen 2019 esto va a ser un trabajo enorme para nosotros vamos a estar preparándonos porque no pueden haber más de dos mallas entonces habrá la malla del régimen 2019 terminará de estar en vigencia la máquina la malla del régimen 2013 y tendremos que emigrar a todos los estudiantes a la malla 2019 por un lado es un reto por otro lado es bueno porque apenas estamos en quinto ciclo y prácticamente en los primeros ciclos no hay mucha diferencia malo sería que nos cambien cuando estemos en octavo noveno ahí si hay bastante diferencia pero actualmente esta migración no tendría mayor problema y otra meta que tenemos es el arranque de la maestría en electricidad ojalá que en otro ciclo ya tengamos todos los profesionales inscritos y arrancando en este sentido el ingeniero Jorge Carrión es quien estará a cargo de esta maestría y esperamos que se cumpla este este anhelo por parte de la carrera y este una cereza del pastel que yo podría decirles es que es posible que el día de mañana ya se bueno ya tenemos aprobada la carrera de ingeniería en electricidad yo quiero hacer un paréntesis en este sentido la región sur del país Loja la provincia de Loja Zamora y el oro no tienen una carrera de este tipo y hemos tenido que importar profesionales de otros lados y más aún con esta discriminación de alguna forma que se está haciendo las labores del ingeniero electromecánico entonces yo creo que la región se merece tomar esta decisión que por muchos años hace 20 años o más que realmente para nosotros no ha sido una cuestión de falta de capacidad no ha sido una falta de recursos tenemos recursos y tenemos los profesionales si no ha sido la falta de una decisión una decisión académica una decisión valga la pena una decisión política de implementar esta carrera nosotros hemos creído que esto la Universidad Nacional de Loja le debe al país esta carrera y yo quiero extender mi felicitación a todos quienes hemos conformado al ingeniero Jorge Carrión quien estuvo a cargo del diseño de esta carrera yo de alguna forma estuve también colaborando en algunos aspectos académicos quiero felicitar también aquí al ingeniero Jorge Michael el decano de la facultad de energía por nuestro apoyo incondicional para seguir con este proyecto también quiero felicitar al ingeniero nuestro rector el doctor Nicolai Aguirre por darnos esta apertura que como les digo no es falta de capacidad sino es una falta de decisión en este sentido la carrera electromecánica tendrá también a cargo la carrera de electricidad para el siguiente periodo yo quiero extender esta felicitación a todos como como miembros de la comunidad universitaria y de la Universidad Nacional de Loja otros temas que se me quedan pendientes es el asunto de las homologaciones tenemos algunas homologaciones que las han presentado antes del 13 de abril y que están todavía en un proceso y las homologaciones quizás son un poco no quisiera decir un poco son bastante complicadas de hacerlas porque lleva un sinnúmero de requisitos de revisiones de formatos incluso el secretario abogado está siendo muy estricto porque son procesos muy complejos entonces en ese sentido no es lo mismo que matricular a un estudiante entonces yo sé que hay procesos de homologaciones en ANDA pero de todas maneras nosotros ya estamos al menos somos la primera carrera que vamos a que estamos haciendo homologaciones de manera en teletrabajo y ya está ya tenemos un procedimiento establecido estamos evacuando ya tenemos una estudiante que se hizo la homologación y así vamos a proceder con los demás que están en ANDA incluso los procesos que están por reingreso vale la pena recalcar que los procesos de homologación tienen que pasar por un proceso de estudio de la malla de la que vienen a la malla que van a ir reconocer cuáles asignaturas van cuáles no van y se necesita que el decano autorice esta homologación entonces después se debe hacer un formato que es un formato un poco que lleva un poco de conocimiento entonces los docentes ya están capacitados para hacer este tipo de reconocimiento para hacerlo de manera correcta en donde se hace el tipo de homologación que estamos haciendo actualmente es el literal A según el reglamento de régimen académico que es el análisis compartido de contenidos que lo que lo que se hace es ir reconociendo que cumplan con el 80% de obras el 80% de contenidos y si cumplen estas dos cosas se reconoce o no entonces en ese sentido esto se tiene que hacer es más complicado incluso cuando vienen de otras de otras universidades y además si pasa esto entonces hay que ver si es que hay el cupo entonces hay veces que en primer ciclo tenemos cupos restringidos entonces en ese caso yo sí apelo a la sensibilidad de los estudiantes no es que los hemos olvidado no es que no les vamos a proceder con sus trámites si vamos a proceder tenemos hasta el 24 para proceder los que presentaron en su tiempo debido hasta el 13 de abril no se preocupen que nosotros vamos a seguir con su proceso solo que les recuparles que son procesos bastante complejos que llevan sus pasos su proceso para que después no tengan problemas al futuro resulta que hay procesos de emulación que se han hecho de manera inadecuada y que han ocurrido en problemas después a los estudiantes que después nosotros hemos tenido que asumir hay muchos estudiantes que ya una vez que han culminado su maña han pasado uno o dos años yo tengo un estudiante que ya va prácticamente un año después que no puede graduarse porque le falta una asignatura y esto que es producto de un mal proceso de homologación entonces de ahí si ustedes quieren garantizar de que van a tener esta seguridad de que no van a tener problemas déjenos a nosotros hacer el trabajo de manera adecuada pero ese trabajo lleva lleva tiempo lleva tiempo lleva recursos lleva horas nosotros trabajamos más de 12 horas aquí en la carrera y más en nuestras casas pero estamos trabajando en ese sentido y una situación que quería hablar es sobre los plazos para graduarse esta misma diapositiva en muchas de las diapositivas yo les había dicho en el ciclo anterior el ciclo anterior yo empecé diciendo sobre la problemática que se tenía con el nuevo régimen de régimen académico 2013 el reglamento de régimen académico 2013 en el literal 81 dice claramente que los plazos adicionales para el trabajo de titulación dice aquellos estudiantes que no hayan culminado y aprobado la opción de titulación escogida en los plazos establecidos por la IDES lo podrán desarrollar en un plazo adicional que no excederá al equivalente de dos periodos académicos ordinarios el primer periodo adicional no requerirá de pago por concepto de matrícula ni valor similar ¿sí? entonces dicho en otras palabras los estudiantes que se tradujen mejor dicho los estudiantes no excederá los estudiantes que ya culminan las asignaturas del décimo ciclo que han culminado todas las asignaturas ¿sí? y que han aprobado por ejemplo han desarrollado su tema de tesis en el ciclo décimo por ejemplo ahora va a dar el ingeniero Ortega con la asignatura de trabajo titulación y los estudiantes obtuvieron siete ahí digamos lo mínimo pasaron pero no avanzaron a culminar la test digamos si tuvo siete quiere decir que avanzó el 70% del trabajo ¿sí? entonces ahí el ingeniero Ortega ya tiene instrucciones de que por lo menos la nota que él asigne tiene que ver con el porcentaje de avance del trabajo de titulación es decir tuvo un 70% en el trabajo bueno más o menos tiene que ir con una nota de siete pero el siete no quiere decir el cien por ciento entonces él no estará listo para graduarse porque no ha culminado con su proceso no ha culminado con el trabajo entonces él necesita un certificado del director de test que le diga que él tiene el cien por ciento del trabajo culminado ¿sí? entonces si un estudiante tuvo el 70% quiere decir que le falta un 30% por culminado entonces él tiene que hacer una solicitud cuando haya aprobado su asignatura pidiendo una prórroga por un periodo más de 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 plazo para cumplir con ese 30% que le falta obviamente tiene que adjuntar un certificado de su director de tesis diciendo que él tiene un 70% de 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 avance de su trabajo y es pertinente de extenderle esta prórroga ¿sí? cuando él entonces entonces ahí él hace uso de una prórroga pero por alguna razón supongamos que no avanzó en un periodo más o sea medio año más él tiene derecho a hacer otra prórroga una segunda prórroga pero esta segunda prórroga ya es pagada y y el pago corresponde mucho al al número de créditos de la asignatura si él agota esta segunda vez o sea llegó a la segunda vez y no pudo completar al 100% entonces estudiante inmediatamente ya la próxima vez que quiera graduarse tiene que entrar a la unidad de titulación especial esto quiero que quede bien claro esto lo voy a dejar grabado aquí para que después los estudiantes dicen a mí nunca me dijeron pues nosotros si dijimos esta parte aquí está claramente establecida el hecho de desconocer la ley tampoco se exime de responsabilidades esto que quede bien claro de que tienen dos periodos académicos una vez que hayan aprobado la asignatura de trabajo de titulación para desarrollar su tema de tesis si no lo pudieron hacer en este plazo inmediatamente pueden ir a titulación especial en cuanto a a mi intervención ahora voy a dar paso a resolver algunas dudas que se han suscitado aquí en el chat voy a empezar dice jonathan buenas tardes con todos mi pregunta es cómo se van a llevar las lecciones y pruebas parciales ya que éstas no se van a poder llevar a cabo de manera presencial en este caso vale la pena recalcar una cosa que se me quedaba por decirles es que nosotros vamos a implementar las aulas virtuales las aulas virtuales los docentes ya tienen construidas sus aulas virtuales ahora se encuentran en la configuración de subir sílabos de subir materiales didácticos de poner su 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 este su perfil académico entonces en este sentido los los docentes ya saben que tienen que utilizar esta esta plataforma para desarrollar tareas para desarrollar foros para desarrollar pruebas a través de de la plataforma EVA en ese sentido la ya queda a criterio del docente cuáles son los mecanismos de evaluación en este caso yo sí al menos creería que de manera virtual y en lo personal yo voy a hacer uso mucho de las de los trabajos que se vayan a enviar para asignar las calificaciones entonces en ese sentido esto es que tienen que coordinarse con los docentes me dice Darwin Masachi buenas tardes ingeniero de mi parte tengo una consulta en mi caso tengo aprobada la mayoría de materias de la carrera sin embargo tengo pendiente asignaturas de proyecto electronegético proyecto de titulación y trabajo de titulación estas materias son cadenas mi inquietud es cómo debo hacer para matricularme bueno tienes que matricularte con la con la que con la que según las flechitas esté al inicio por ejemplo proyecto electromecánico es prerequisito de proyecto electronegético pero proyecto electronegético es requisito de proyecto me parece que no sé si me corrigen proyecto de titulación me parece que sí pero proyecto de titulación es requisito de trabajo de titulación entonces es una cadena por donde tienes que empezar aprobando la carrera la asignatura de proyecto electromecánico proyecto electronegético perdón eso es en cuestión de prerequisitos no podemos incumplir así está diseñada la carrera entonces hay que empezar por los requisitos es decir yo quiero cálculo integral no puedo coger cálculo integral si no tengo aprobado cálculo diferencial así la malla que se les envió no sé si Agni no sé si pudieron enviar las mallas ayúdame por favor la malla 2013 ya está y los contactos de los docentes y la malla la malla 2009 también se me puede enviarles a todos en el chat gracias entonces ahí les vamos a enviar las mallas para que puedan ustedes saber cuáles son los requisitos que tienen que cumplir antes de matricularse Kevin Rivera dice buenas tardes a quien le dirigimos la solicitud o será enviado a la dirección envíen a esta dirección esta es la dirección de la dirección de la carrera o sea directamente a mí a mi persona pero obviamente se me faltó por decirle esto la solicitud va dirigido al decano no a mi persona la que ustedes firman la firman tiene que ir dirigida al decano de la facultad de energía hacen su solicitud y me la envían a ese correo eso es para agilizar lo que pasa que el decano tiene muchas solicitudes acumuladas en su correo y no le da tiempo para evacuarlas entonces envíen mesas para acá y nosotros vamos a evacuarla con Mayrita poco a poco de acuerdo pero obviamente los que ya tienen asignado paralelo no tienen que hacer esto porque si no nos van a dar más trabajo por favor les ruego a todas las personas que tienen problemas de matrícula otra pregunta ingeniero buenas tardes con respecto a la homologación de las clases iniciaron el día de ayer pero quienes estamos en proceso de homologación aún tendrían el ciclo ni paralelo asignado como les decía los procesos de homologación llevan un tiempo estamos en este proceso tenemos hasta el 24 para realizar este proceso entonces yo les rogaría un poquito de paciencia para evacuar esta parte obviamente los profesores que tengan estudiantes de este tipo yo si les ruego por favor que después tengan todos los respaldos de las clases de las tareas para que puedan igualarse estos estudiantes en el caso de que retomen sus actividades de manera diferenciada me dice Viviana me gustaría saber cómo haríamos con las materias de taller mecánico del ciclo así es bueno esta materia es la que a nosotros nos quita el sueño incluso el decano lo ha manifestado en todas las igual que medicina tenemos el mismo problema somos materias muy prácticas vamos a hacer lo posible primero daremos toda la parte teórica el ingeniero Carlos Rivas perdón ingeniero Rivas tiene bastante experiencia en este sentido entonces al principio daremos toda la parte teórica para el manejo y ojalá esto no se extienda en el tiempo caso contrario tendremos que hacer una evaluación para después incluso de que ustedes aprueben su asignatura ustedes pueden hacer un alcance para hacer prácticas o en su caso nosotros estaremos conversando con ingeniero Rivas para hacer unas visitas al taller mecánico con las debidas seguridades pero en números limitados para hacer las prácticas para nosotros esto es muy importante el asunto de la seguridad pero también queremos garantizar la calidad en este sentido manufactura computarizada que es la que la que está a cargo de mi persona también es un problema no sé cómo hacer pero en mi caso yo tengo muchos simuladores que si podemos hacer prácticas y después cuando pase este asunto del distanciamiento nosotros iríamos la última parte hacer solo prácticas pero la parte teórica al menos se avanzaría de manera inicial dice ingeniero bueno Stephanie Guamán quería preguntar cómo se va a hacer para el proceso de los décimos ciclos los que para poder desarrollar tesis debemos salir a otras partes a recolar recolectar datos o hacer uso de laboratorios también ese es otro problema vamos a no sé Bayron y Darwin tenemos que hacer una reunión al respecto para ver cómo analizamos este tipo de problemas vamos a yo creo que sí que deberíamos conformar una comisión exclusiva de titulación y graduación para establecer estrategias tú Bayron al menos ya habías avanzado con Tristan Ortega sobre un sobre un instructivo para desarrollar tutorías pero también debemos hacer un instructivo para ejecutar este este tipo para poder ver cómo cómo solventar este tipo de cosas no sé si esos datos en vez de recolectarlos en algún lado podemos recolectar de un de algún repositorio que ya que ya exista entonces tenemos que ver cómo cómo ayudar en este sentido este tipo de cosas tenemos que analizar o sea cada tesis tiene su particularidad incluso hay tesis que necesitan hacerse dentro de la universidad entonces si necesitan hacerse dentro de la universidad pues nosotros sí estamos en condiciones de darles el permiso para que accedan pero obviamente necesitamos de que su director de tesis nos ponga por escrito que justifique y hacerlo de manera adecuada con todas las medidas de seguridad si es que algún docente lo mismo necesita ir a su a su cubículo a recolectar algunas cosas que se le quedaron por favor pónganse en contacto con nosotros o con ingeniero Santiago Sánchez para realizar la visita de manera coordinada sí pero si hay si hay trabajo que necesitan hacerse en los laboratorios necesito que se haga una solicitud debidamente motivada para proceder a realizar la visita dentro de la universidad y los trabajos dice ingeniero una consulta que aún nos faltan las pasantías cómo vamos a realizar esto bien en el caso de otras carreras si hay este por ejemplo sistemas puede ejecutar este tipo de pasantías les cuento que la universidad nacional de loja está haciendo unas directrices como parece que les había mencionado anteriormente sobre el desarrollo de actividades bajo la modalidad virtual y dentro de ellas ya viene este asunto de las prácticas pre-profesionales el asunto de los tesis de las graduaciones entonces esperemos que vengan estas directrices debidamente aprobadas por los órganos superiores y si estas directrices no satisfacen entonces estaríamos nosotros para analizar el caso y ver cuál sería la situación a seguir entonces en este caso ninguna institución por ejemplo va a permitir que vayan estudiantes cuando estamos en pandemia eso es cierto pero a lo mejor hay otras circunstancias otro tipo de pasantías que si se pueden hacer a lo mejor miren ahora estamos necesitando de laboratorios virtuales ¿sí? y si hay docentes que necesitan apoyo de estudiantes para desarrollar este tipo de laboratorios de manera virtual esta es una oportunidad para hacerlo ¿sí? nosotros estamos ya los docentes saben lo que se puede hacer hay docentes que manejan muy bien esta parte de laboratorios virtuales y si quieren hacer pasantías pueden hacer pasantías académicas dentro de la universidad tienen que coordinar con el ingeniero Ortega ¿sí? el ingeniero Cristian Ortega es el que está a cargo de las pasantías y prácticas profesionales háganle la solicitud a él mejor dicho no la solicitud sino conversen con él él les dará el visto bueno entonces me dirigen a mí entonces yo pasaría a analizar con el consejo consultivo la petición para que procedan a hacer sus pasantías por ejemplo yo tengo siempre tengo algunos proyectos de investigación necesitan pasantes entonces ponerse en contacto con los directores de investigación para hacer pasantías se podrían hacer en ese sentido Dayana dice con respecto a las matrículas y las personas que no constan aún en el SGA por motivos de que no se ha revisado la petición ¿cómo harían para asistir a las clases? porque puede que en este se alargue bueno como se había dicho ahí están los docentes conversen con él si él cree conveniente irles adelantando las clases ya eso es cuestión del docente pero a los efectos de la situación el estudiante no podría asistir mientras no está matriculado pero ahí están los contactos de los docentes si el docente les permite asistir bueno para que no se retrasen sería una opción Dayana dice buenas tardes mi inquietud sobre la solicitud de segunda matrícula si hay muchas solicitudes de segunda matrícula entonces les ruego analizarlas nuevamente por acá por la dirección de la carrera para establecer cuáles son las que están retrasadas porque nosotros no tenemos acceso al correo del decanal dice mi pregunta con quién debemos comunicarnos para los que aún no legalizan la matrícula y no tenemos asignado les digo presenten otra vez la solicitud pero a ver quién asigna los paralelos quién hace la registra la matrícula es la secretaria la ingeniera Mayra Bustamante ella es la encargada de realizar esta situación pero realmente también se ha visto bombardeada de mensajes de llamadas de correos triplicados entonces de esa manera no se puede agilizar entonces yo sí les ruego un poco a ver hagamos memoria de manera presential es complicado hacer el proceso de matrículas porque no hay un sistema adecuado imagínense de manera de teletrabajo el trabajo para nosotros como al menos en la parte de dirección y de secretaría ha sido inmenso y no nos avanzamos con todo entonces en ese sentido nosotros vamos a ir un poco a medida de nuestras posibilidades porque acuérdense que no solo estamos matriculando a mí me toca coordinar con los docentes hacer planificaciones igual tengo que dar clase yo soy un docente más entonces en ese sentido a nosotros nos hace falta gente para poder agilizar todo eso pero vamos a irlo haciendo conforme podamos ir receptando las solicitudes buenas tardes ingeniero para poder ingresar a las clases cada docente nos va a indicar mediante el EVA si en el EVA ya están registrados los estudiantes que están perteneciendo a una clase el docente puedes enviarles sea por EVA o puedes enviarles mensajes a su correo electrónico o por el whatsapp o por cualquier medio del SARA o por classroom podría hacerse este presente pero yo si les recomiendo a ver pónganse en contacto con el docente lo más rápido posible yo de mi parte inmediatamente después de esto yo ya tenía que estar comunicando con mis estudiantes yo inmediatamente después de esto voy a comunicar con mis estudiantes para coordinar la clase presencial de esta semana entonces yo creo que podríamos hacer así no tener clases todos los días o podríamos coordinar una clase semanal que resuma todo lo demás sería de manera virtual o sea una o dos clases no sé cada docente tiene su metodología dice buenas tardes con todos mi consulta es si las pasantías serán de manera virtual bueno ya había hablado esto de las pasantías yo creo Stephanie dice si se debe esperar la cuarentena para avanzar con la tesis yo creo que yo creo que si por ejemplo Stephanie tú necesitas hacer alguna estás haciendo la tesis enfocada a un sector específico yo creo que podríamos justificar este periodo de cuarentena incluso las plazos se no correrían para que tú puedas retomar alguna parte práctica pero yo sí te sugiero que en la parte teórica pudieras avanzar lo más que puedas para que lo demás solo sea la parte práctica ya dice en cuanto al proceso de matriculación titulación especial bueno la matriculación especial sí están abiertas lo que lo que la ingeniera Mayra Bustamante es la que está aceptando estas matrículas pero tienen que tener declaratoria de aptitud legal sin eso no vamos a proceder ya tenemos directrices del secretario de abogado que no se va a matricular a nadie que no tenga aptitud legal buenas tardes respecto a las prácticas ya está ya dice estábamos en el proceso de aprobación del tema de tesis este papeleo también debe hacerse bueno a ver Stephanie yo supongo que tú aprobaste el trabajo de titulación con un con un proyecto ya culminado si es que ese proyecto este se detuvo en el asunto del papeleo ya la Mayrita ya tiene todos esos esos trámites inmediatamente ella me hará conocer si es que ya está aprobado un tema de tesis se te designa el tema de tesis yo voy a despachar incluso todos los docentes este vamos a despachar nuestros documentos con una firma electrónica y de esa forma procederían hasta que se retomen las actividades presenciales pero todos vamos a despachar los papeles de manera electrónica entonces vamos a retomar esta situación para ir evacuando estos problemas ya este Kevin mi pregunta es ya este tiene un problema una persona que vive en Guayaquil y que posiblemente puede seguir en Roja y que no puede venir yo había esta esta inquietud la había propuesto al rector precisamente para que se les asigne un salvo conducto por parte de la universidad para que puedan regresar hacia Loja ellos ya ya tienen conocimiento de esto espero que que haya un procedimiento de tal manera que ustedes puedan este trasladarse hacia hacia Loja si es que viven en Loja o a sus lugares donde ustedes tengan mayor facilidades para retomar las clases en este sentido ya y esa preocupación si la tenía ya la propuse entonces próximas comunicaciones les haremos saber cuál es el procedimiento a seguir el problema el problema estaba en que no es problema de salvo conducto ni tampoco la universidad la universidad les puede incluso garantizar el transporte pero el asunto es que incluso a los estudiantes del internado rotativo de medicina que estaban haciendo colaboración en esta emergencia no les estaban permitiendo venir porque tienen que tener un sinnúmero o sea tienen que tener un certificado de que ellos no están no son portadores del virus pues ahí se nos va de nuestras manos entonces en este sentido están haciendo las averiguaciones para ver cómo establecer estos salvo conductos dice ingeniero en caso de los estudiantes que aún no estamos matriculados pero tenemos la mayoría de materias aprobadas ¿cómo podríamos hacer para no perder casos hasta que se pueda solucionar el problema? no entiendo la pregunta realmente si ya tienen las materias aprobadas no sé cuál es el problema si me puedes Damián explicar un poco mejor las personas que aún no tienen paralelo como les había dicho es que todavía está en proceso de su asignación de su solicitud todavía no está procesado una vez que esté procesada se podría proceder a a a la asignación de la del paralelo otro dice mi inquietud sobre la solicitud yo perdí cuatro materias cálculo integral lenguaje de programación diseño asistido por computador y metodología de la investigación y quería únicamente matricularme en cálculo integral y metodología de la investigación bueno en este caso sí sí puede sí porque todavía no has culminado este ciclo todas estas asignaturas de ahí las puedes coger porque no se te puede subir a otro ciclo mientras no tengas aprobado cálculo integral para coger cálculo electoral los procesos de homologación este vamos a irlo sacando o sea todos los que los presentaron en fecha vamos a irlo sacando las personas que vivimos en la provincia y no tenemos un acceso a internet fijo tendríamos que coordinar con cada profesor claro sí es más el profesor debería comunicarse con esos estudiantes y ver qué problema si sería factible otro medio para aprobar esa asignatura entonces esto es cuestión de cada profesor y si por ejemplo Juan tú no tienes las disponibilidades entonces esperemos las directrices a ver qué sería en tu caso no pudieras tener acceso a internet estas cuestiones de pasantías virtuales yo creo que Cristian si estás por ahí yo creería que deberíamos hacer algún tipo de estrategia para ver si estos muchachos pudieran hacer en algún lugar no sé se me ocurre a mí a través de los docentes o de los proyectos de investigación de tal manera que puedan poder para Santín entonces eso queda abierto para ver qué podemos hacer vamos a vamos a ir viendo más preguntas que no se repitan ya los documentos de actitud legal la actitud legal a ver este todos los procesos administrativos en la universidad nacional de loja ya están retomados o sea si la actitud legal necesitan un certificado en la secretaría general les dan qué es lo que tienen que tener y todos los trámites están siendo despachados si necesitan hacer pago de asignaturas se pueden hacer mediante transferencia electrónica o sea en esta semana ya se han regularizado todos estos procesos entonces yo les recomiendo que se comuniquen con el secretario general para que les orienten en ese sentido hay algunos estudiantes que ya están seguramente ya tienen un paralelo y todavía no les aparecen las materias del EVA eso es debido que el EVA demora alrededor de 72 horas en aparecer entonces estos especialmente los estudiantes que tienen segundas y tercer matrículas entonces para que se les aparezca el EVA necesitan primero tener asignado un profesor y la jornada y pasado ese tiempo 72 horas después se les desaparecería en el EVA pero mientras tanto ustedes podrían estar coordinando con su docente por algún otro medio hasta que les aparezca lo del EVA a ver qué más hay por aquí bueno esto de las pruebas de COVID para poder pasar esto realmente todavía no tengo una una respuesta dice paola ingeniero con respecto a la movilidad interprovincial hasta el momento se conoce que tienen que someterse a pruebas tipo PCR para COVID 19 pero el protocolo describe un mínimo de dos pruebas con intervalo de 15 días entre ellas y que en este lapso de tiempo se encuentren en aislamiento y claro la persona interesada tiene que correr con los gastos por lo que por el momento la movilidad interprovincial es bastante engorrosa bueno paola supongo que es paola castillo ella es este nuestra profesora que conoce bastante esta parte que ya trabajó en el INSPI y bueno este sería como para para aclarar un poco sobre el asunto del salvoconducto dice tengo cinco asignaturas aprobadas y quiero matricularme en cinco materias que si puedo seguir le puedo enviar la petición envíen todas las que todavía no tienen las las peticiones enviándolas con con los requisitos que les había hablado les analizamos le paso a la secretaria y inmediatamente haría el registro de la matrícula a ver dice que aquí hay en caso de que estén legalizadas las materias pero hay cruce de horarios ahí si hay un problema entonces tienes que coordinar con la Mayrita para ver cómo se te anula esa matrícula se te quita esa matrícula porque eso sería un problema después cuando se retomen las clases presenciales Francisco si me escuchas si 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 estoy leyendo un poco las no sé si puedes vos ayudarme también una pregunta ya resulta que un estudiante de la asignatura CAD se comunicó conmigo y tiene cruce de horarios él debe anular la matrícula ¿cierto? se le puede dar clases bueno ahora de manera virtual por ejemplo sería un problema porque digamos tienes un encuentro con dos profesores no podrían ¿cierto? entonces eso eso conlleva que después va a tener un problema de aprobación pero si tiene cruce de horarios yo creo que lo más sano es retirar la matrícula porque ya sabemos los horarios entonces ahora sería conveniente de que de que se pongan en contacto para anular la matrícula no tengan problemas posteriores porque si no si es que la única manera de anular la matrícula ¿cuál es? esto me faltaba por decírselo si un estudiante tiene este tipo de problemas tiene que decirlo a tiempo ¿por qué? porque si no anula la matrícula en este tiempo hasta el 24 entonces ya después el único que puede anular la matrícula es el decano y el decano el requisito para anular la matrícula es que no se encuentre reprobado con el profesor y si por ejemplo no tuvo tiempo de asistir a clases no tuvo tiempo de estar en los exámenes la prueba entonces no va a ver cómo retirar la matrícula porque está en condición de reprobado entonces en ese sentido yo sí vale alertar de que si hay cruce de horarios retienen la matrícula porque no van a poder seguir las dos cosas al mismo tiempo si hay estudiantes del primer ciclo aquí Annie me dice que les recuerde de que estén atentos a la fecha de inicio del primer ciclo esto ya lo estaremos diciendo entonces ya tenemos ya los docentes y los horarios entonces solo nos faltaría cuando inicien el ciclo los estudiantes que ya tengan el cupo dice ingeniero buenas tardes la firma electrónica es obligatorio para la titulación claro si quieres graduarte de manera virtual o es obligatoria porque tienes que firmar el acta de grado no es obligatoria nosotros no vamos a obligarles nada pero obviamente si es que tienes la firma electrónica para nosotros se nos hace más fácil solicitarte el título caso contrario tendríamos que hacerte llegar que vengas a la universidad a firmar los papeles entonces hacer llegar a un funcionario y eso con las debidas seguridades se nos complica pero si por ejemplo esta firma digital tú pudieras adquirirla para nosotros se nos facilita mucho para hacerte los trámites de expedición del título una vez que ya te gradúes no es obligación no es obligatoria pero si queremos agilizar obviamente si es necesario cómo se puede obtener la firma electrónica hay una página ustedes ponen security data en internet y pueden adquirirla o si no cualquiera de los docentes que están adquiriendo actualmente les pueden orientar en ese sentido a ver hay hay bastantes mensajes son como 60 mensajes que me faltan no sé a ver todas son de asignación de paralelo la asignación de paralelo como les había dicho es cuestión de que aún no están legalizadas su matrícula ya cuestión de educación física dice bueno ya se envió la solicitud Mayrita ya se encargó de registrar todos los de educación física ya se envió para allá entonces ese trámite está en la facultad educativa en la carrera de educación física a ver hay algunos que están pidiendo tribunal si esto de cuestiones de tribunal ya vamos a ir saliendo pero acuérdense que estamos en matrícula nosotros poco a poco iremos saliendo con estos problemas de asignación de tribunal incluso los docentes de tribunal tienen que adquirir su firma electrónica entonces este es un proceso que todavía nos ha de llevar unos días dice respecto a la firma electrónica para el proceso de graduación es necesario contar con la misma cuando se les había dicho no para la actitud legal para la actitud legal no es necesaria la firma electrónica sino para graduar para el acta de grado porque se necesita la firma del estudiante y de los docentes y del dejarlo los requisitos para realizar matrícula sería solicitud escaneada y copia de la cédula sí así mismo es dirigida al decano y me la envían al correo ya dice los estudiantes solicitamos prórroga para para culminar el proyecto de grado bueno los los que terminan este jiménez dice la prórroga como les había dicho empieza desde que desde que ustedes aprueban la asignatura de trabajo o titulación pero si por ejemplo escogió ahora yo creo que los plazos que están corriendo ahora mismo no correrían porque estamos en emergencia perdón un ratito actualmente estoy cursando el décimo ciclo pero tengo pendiente una materia del séptimo ciclo que tengo en mente seguirle el próximo periodo a menudo si no habrá problema a ver yo como les había dicho en cuanto en cuanto se apruebe la nueva malla régimen 2019 yo les haría conocer esta nueva malla y como implicaría en los estudiantes del régimen 2013 este análisis yo ya lo he estado haciendo no es mayor mayor implicación si hay en el caso por ejemplo de algunas asignaturas que tendrían que que se las ve más pronto pero nosotros vamos a establecer un proceso de reconocimiento automático para que ustedes no tengan que hacer nada lo único que en su caso tendrían que por ejemplo coger asignaturas que están un ciclo más abajo pero eso no va a ampliar su tiempo de titulación nosotros una de las situaciones que tenemos que cuidar es que este proceso de transición de la malla 2019 a la malla 2013 perdón al revés de la malla 2013 a 2019 nosotros tenemos que cuidar de que no vaya a aumentar su proceso de titulación es más una forma de garantizar es de que ahora no son ya no son cuatro cinco años sino son cuatro años y medio pero todo eso eso lleva un estudio más profundo ya una vez que se apruebe la nueva malla a ver dice disculpe ¿por qué tenemos reprobadas materias de este nuevo ciclo pero si aún la hemos cursado bueno si están reprobadas debe ser que debe haber un problema en el en el sistema es que tienen este tipo de problemas por favor yo les voy a poner en el chat aquí un correo para todo lo que tiene que ver con la parte técnica del SGA para que se dirijan a soporte punto uti arroba unl punto edu punto ec si entonces a este correo que les envío ahorita todos los problemas que tengan que ver con que que por ejemplo no me aparece reprobada diríjanse ahí todo lo que tenga que ver con la parte de leva cualquier problema eso dice ilma buenas tardes una pregunta yo tengo reprobada asignatura de álgebra lineal y tengo el problema de cruce de horario bueno yo les había hablado el cruce de horario si tienen cruce de horario no pueden seguirla así de simple hay nuevas directrices para el registro de asistencia y no concuerda con nuestras jornadas de trabajo a ver el asunto si es que hay un problema con esto por favor ingeniero me hace saber cuáles son los días que están en problema porque tuvimos que hacer un ajuste de última hora por las 17 semanas entonces si hay algún problema me lo avisa para yo de alguna forma solventar este tipo de problemas y ver cómo solucionamos para que esté de acuerdo al horario aquí dice a ver en cuanto al horario de 8 a 3 y luego la tarde a ver en cuanto al horario a ver como los los docentes seguimos marcando como como estamos haciendo la de 8 a 4 y media sin embargo ya hice la petición de que por favor se nos permita marcar en el horario que vamos a tener las clases entonces en ese sentido ya en estos días nos darán respuesta inmediata porque es lo más conveniente ¿no? Sí no tenemos que esperar este ingeniero que nos den las directrices desde talento humano para proceder a marcar de acuerdo a lo que está en los horarios si habíamos hecho esta pregunta para que nos permita marcar de acuerdo a lo que está en las situaciones pero por el momento podemos marcar como está ahí y nosotros seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho esto no no hay ningún problema porque igual estamos trabajando en nuestras casas o sea nadie nadie va a estar haciéndole este problema en ese sentido pero la marcada al menos si hagámosla en el horario de 8 a 4 y media para hasta que no nos digan lo contrario igual seguimos trabajando en el horario que hemos seguido lo hemos estado haciendo francisco lo que pasa que acabó de llegar un correo donde se modifica ya el horario de trabajo de mañana a partir de mañana a partir de mañana toca creo que es de 8 y media a 1 y de 15 a 18 algo así yo ahora mismo he estado desconectado desde las desde las 11 he estado trabajando no he revisado si es que es así entonces hagamos caso de las disposiciones tal como están ahí y eso sería el caso entonces ahora mismo no podría confirmarles nada porque como les digo no he revisado el correo si no hay más preguntas yo espero haber solventado todas las dudas de mi parte desearles una un buen inicio para nosotros es un reto tanto como estudiantes como docentes esta modalidad virtual les deseo el éxito y que esta esta emergencia nos sirva para crecer en lo personal y profesionalmente en ese sentido bueno muchísimas gracias este en ese sentido nos hasta aquí quedaría espero haber ha esclarecido todas sus dudas Francisco solo una cosita algo sobre lo que están preguntando de las tutorías yo creo que los que estamos como como tutores la respuesta sería que cada estudiante pues se comunique con su docente porque al menos algunos estamos trabajando por también por tutoría virtual entonces de esa forma les podemos ayudar para que cada uno se comunique con su propio docente eso una cosa y la otra que si tenía como pregunta era en cuanto con este 25% que toca dar clases obligatorias la pregunta va en el sentido de que nosotros tenemos que tener respaldo con docentes de que se ha dado el 25% o sea me refiero a tener clase guardada o como o se va a ver evidencia como es eso en el EVA en el EVA se puede planificar la clase incluso sería una 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 forma de decir que si que si planifique y la ejecuté el mismo zoom se acuerdan en el curso yo les había explicado cómo agendar una una clase entonces esa 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 agenda que era grabada en la nube de zoom y ahí consta cuando la di pero si aún más quieren confirmar de que se dio la clase nosotros tenemos el seguimiento al sílabo que incluso yo te invito a que hagamos una situación más el seguimiento al sílabo lo hagamos más periódico no necesariamente ahora utilizando la tecnología podemos hacerlo mucho más seguido y de esa forma podríamos confirmar también pero si queremos tener ya la 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 ¿cómo se llama? la evidencia la evidencia tácita grabemos nuestra clase subámosla a youtube o tengamos grabar nuestra clase para poder hacer sí yo les había ahora dejado que activen sus micrófonos los que no quieran hacer una pregunta lo apagan por favor para no hacer ruido bueno ya está aceptada eso de mi parte no sé si hay alguna pregunta ya bueno yo creo que hay una inquietud en cuanto a los procesos que las personas que desde décimo ciclo dejaron el oficio para para que se les apruebe el tema de tesis en mi caso fueron dos o tres que todavía quedaron pendientes de emitir el informe de pertinencia y ya aprobaron el décimo ciclo porque ese fue requisito haberlo sometido a revisión en ese caso está quedada se quedó en la universidad yo creo que son varios casos ya este Mayrita no sé si estás presente todavía sí ingeniero ingeniero yo todos esos trámites ya los ordené hay muchos que faltan de que entreguen los informes ya tengo en físico aquí los los trámites perfecto entonces ya en estos días para para que me los pase para darle este este asignación de tema de director de test ya ajá francisco si nos puedes ayudar escribiendo nuevamente tal vez el correo a los cuales pueden dirigir las solicitudes que estaban pidiendo o sea que algunos tienen para pedidos sí les pongo ahí dirección punto ciel arroba un l punto edu punto c por favor aquí solo envíeme lo que tiene que ver con segundas y tercer matrícula de las personas que todavía no tienen este asignado el paralelo y ahí les puse y en cuanto a las matrículas de inglés que también están preguntando esas matrículas de inglés no las receptamos nosotros eso tendrían que no sé Mayrita usted tiene conocimiento creo que eso tiene que ser allá directamente al instituto de idiomas y sí sí en idiomas es eso sí yo creo que no tengo más preguntas ya una última si es un plan de mejoras de seguimiento de los sílabos que convoques a los docentes para analizarlo y poder sacar las nuevas directrices me parece bien Mayrón para tomar algunas algunas cosas de aquí este de 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 todas las necesidades que hay aquí y ver cómo podemos solventar esto a la verdad posible desde el seguimiento al sílabo lo de las prácticas ahorita no sé si me puede ayudar a hacer el recordatorio para la próxima reunión hacer un instructivo para lo que es este las las el desarrollo de las tesis prácticas de las prácticas este de campo el instructivo este de seguimiento al sílabo y otras cosas más que me van por por la memoria a ver si podemos tomarlas en otra sesión de profesores buenas tardes Mayrita no sé si a lo mejor usted nos puede decir algo sobre cómo están los procesos de matrículas cómo lo ve usted qué qué problemas hay usted que está al frente de la de la trinchera ay ingeniero yo sí quiero dejar sentada mi inconformidad ingeniero que estudiantes bueno unos dos o tres valiendo estar atrás de una computadora a uno le vengan a atacar así de manera diciendo cosas groseras ingeniero porque yo no no perjudico a nadie yo trato de hacer lo mejor de mi trabajo como usted sabe ingeniero aprovecha de venir a decirme yo estoy buscando los derechos eso no es así ingeniero si Mayrita yo estoy yo estoy de acuerdo con usted yo incluso si les había respondido algunos estudiantes el hecho que estén detrás de una computadora no les no les exime responsabilidades que después puedan ser este de falta de respeto ante las autoridades en este sentido yo quiero este llamar la atención de que este tipo de situaciones queda registrada el correo queda registrado sus mensajes y si hay alguna falta de respeto eso va a ser sancionado en este sentido advertirles nosotros en la carrera electromecánica siempre infundimos el respeto y sobre todo la puntualidad son dos valores que cultivamos mucho el respeto y la puntualidad en ese sentido no vamos a permitir si quieren ser ingenieros electromecánicos tienen que aprender a dirigirse de manera respetuosa a sus a los funcionarios que trabajamos en esta universidad este Cristian quería tomar la palabra Cristian tienes el micrófono activado buenas tardes ingenieros estudiantes gracias por permitirme saludarlos primero quiero recalcar o quiero apoyar al tema de todas las dudas que se han generado al respecto de las prácticas actualmente los estudiantes que están realizando prácticas como en el IES en este en el en ILE en el hospital Isidro Ayora están paralizados esa es una esa es la situación actual pues justamente porque se depende de de las instituciones y ellos acataron justamente la emergencia nacional que se mantienen entonces las prácticas actualmente los estudiantes que se realizan justamente prácticas o pasantías este se encuentran paralizadas lo cual ahora se va a enfocar justamente en verificar si es que se puede tener ya un respaldo de la lista de estudiantes en ese caso ese es mi compromiso para que todos los estudiantes que necesiten realizar sus prácticas profesionales se lo pueda realizar a través justamente o ejecutarlos en los proyectos de investigación de la carrera o a su vez en un apoyo a la docencia como tal como usted lo mencionó ingeniero eso es en el punto de las prácticas y lo cual se los va a hacer llegar en este caso yo manejo Classroom para poder hacer conocer a todos los estudiantes pero también se debe integrar pues justamente las redes sociales para comunicarles a todos eso yo me comprometo para hacerles llegar esa información a todos los estudiantes para ver si podemos organizar justamente cuáles son las necesidades que se tienen en las investigaciones que se están generando y cuántos podrían ser los cupos para que los estudiantes puedan ingresar y se puede hacer una metodología como se explicó anteriormente para ver los mejores puntajes y que puedan ingresar eso es en el primer punto en el segundo punto acerca del proyecto de titulación cabe mencionar ahí que tener claro que los estudiantes que están en décimo ciclo ya al realizar el proyecto de titulación cada investigación es justamente diferente o cada investigación mantiene su su metodología en este caso o sus actividades en este caso de forma diferenciada las cuales son definidas por los objetivos que cada uno tiene dentro de sus proyectos por lo cual este análisis de verificar o de analizar si es que yo tengo que ir al campo y tendría que realizar mi investigación yo lo consideraría y esas van a ser justamente las directrices que se los debe realizar en este caso hablemos en los últimos meses o lo dejaríamos para aquello igual al inicio de la materia como tal lo primero que se realiza es la revisión literaria que a su vez es la fundamentación para la investigación eso nada más ingeniero para poder llegar un poco a los estudiantes y poder este también que ellos se queden un poco más tranquilos y darles alguna apertura en estas dudas que tienen gracias este cristian Agni este tú querías conversar algo tal vez ella es la que lleva la parte de comunicación no sé si podrías darnos algunos consejos de cómo comunicarnos mejor con nuestros estudiantes Están ¿estás por ahí? Buenas tardes con todos estudiantes ingenieros bueno en el tema de los compañeros docentes sería importante que nos hagan saber con anticipación algún anuncio alguna comunicación alguna actividad que requieran informar a toda la comunidad electromecánica para poder subir con tiempo y por parte de los estudiantes pues que se trata de responder igual todas sus inquietudes por el por el facebook messenger que a veces nos llegan sus mensajes eso sería gracias gracias Agni sí ahí nosotros ahí con entre Agni y mi persona estamos tratando de solventar todo el bombardeo de mensajes de alguna forma para hacer llegar a los docentes de todas maneras cualquier comunicación que los docentes necesiten hacerla lo harían o por facebook o también ellos tienen a través de leva pero a ver nosotros estamos dejando aquí en este chat los 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 contactos me dice Agni hay unos estudiantes que dicen que hay unos nuevos ingenieros que tenemos algunas materias pero aún no hacen presencia tal vez están aquí Santiago Rodríguez y Juan Carlos Chuncho por favor para que se hagan presentes y nos den los datos muy buenas tardes sí yo estoy presente mi nombre es Juan Carlos Chuncho dictaré los cursos de teoría electromagnética máquinas eléctricas 2 y proyectos para titulación de de tesis entonces parece que compañero envió su mis datos personales sin embargo podría yo adjuntar a través del mensaje mi correo electrónico y mi número de celular en lo que sea posible para poder comunicarnos ahora mismo les activé el chat aquí si quieres por ejemplo Kevin Granda está pidiendo tu número pero si sería bueno que pongas aquí en este chat para quienes no te conocen y puedan comunicar igual Santiago no sé si estás aquí Santiago Rodríguez perfecto ingeniero si estoy escribiendo ahora un mensaje para que puedan comunicarse hola buenas tardes con todos que tal si te escuchamos Santiago te escuchamos buenas tardes con todos a los alumnos que vayan a cursar las materias de cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales voy a hacer llegar también mi correo personal y mi celular para por ahí comunicarnos y hacer un grupo de whatsapp para ir llevando la materia hasta que se me activen las plataformas docentes que van a hacer en el transcurso de esta o la otra semana para llevarlo por whatsapp por el momento para no atrasarnos y para que puedan revisar también la documentación que pueda salir ya verán de todas maneras me están enviando mensajes privados yo quiero que aprendamos a utilizar el chat pongamos mensaje a todos porque solo me están llegando los mensajes a mí ya les habilité para que puedan enviar mensajes a todos ingeniero por comunicarles a todos igual que voy a voy a subir el documento de los contactos a un drive y voy a poner el link en el facebook para que puedan igual acceder a quienes no se hayan podido conectar con los contactos buenísimo muchas gracias eso nos ayudaría bastante para que se puedan comunicar y que puedan armar sus grupos sí igual voy a subir el correo de la de la carrera y del sector de UTI por si en caso tenemos algún problema perfecto perfecto muchas gracias ingeniero ¿cómo está? entonces ingeniero una cosita ¿cómo está? dígame Marita dígame Ingeniero una cosita no sería bueno que los los paralelos ya nombren su presidente para comunicar a través de los presidentes poner todo conocimiento de la carrera para que comuniquen a los representados? me parece bien pero a veces los presidentes no cumplen su función y no les llegan los mensajes entonces en este sentido yo creo que sí sería conveniente que se contacten directamente con el profesor yo voy a hacer esta gestión también para que nos ayude Agni a recolectar los 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 correos o los números de los presidentes y de esa forma también mantener una red de comunicación más fluida pero así entonces en ese sentido Agni también ayúdame por favor a recolectar los correos de los presidentes para para mantener un pequeño grupo para comunicar cualquier situación de de emergencia ya ya nos envió ya nos envió en el chat el correo el ingeniero chuncho el teléfono igual el ingeniero santiago rodríguez también entonces ya 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 tiene el correo este el ingeniero santiago el ingeniero chuncho todavía no hay como ponerles en el sga hasta que me den las credenciales estoy haciendo la gestión es posible que entonces al momento solo puedan asistir por clases de zoom pero utilizando una cuenta gratuita entonces hasta que si yo pueda solucionar este problema yo les ruego que puedan tener una comunicación más fluida a través de correo o de whatsapp en ese sentido perfecto ingeniero si no hay si no hay más preguntas Edgar por favor este querías tú hablar vaya ingeniero cómo está buenas tardes buenas tardes también con todos un gusto y un placer este poder colaborar en este ciclo no bueno era para comunicarle que la parte también de las credenciales también aún no tengo accesos entonces yo también de la misma manera manejaría con un grupo de whatsapp para los en este caso para los estudiantes de la asignatura de talleres mecánicos y hasta que se pues se tenga ya los accesos y ver de qué manera vamos a poder llevar la materia incluso el uso de plataforma podrían utilizar el Meet de Google que también es muy bueno y que es gratuito hasta que se les asignen las credenciales de Zoom para que puedan manejar en tiempo limitado ya perfecto ingeniero muchísimas gracias tal vez alguna otra pregunta de alguna persona si no por ahí quedaríamos el ingeniero Salgado dice a ver Juan Carlos Cabrera ingeniero Salgado la planificación de su clase no llegó al correo de todos los estudiantes en el curso de estática solo llegó a correo de algunos por favor comuníquense ya les vamos a pasar el teléfono del ingeniero de todos los ingenieros para que puedan comunicarse y tengan una comunicación más más fluida yo creo que el WhatsApp en estas circunstancias es lo más emergente ¿sí? hasta que ya eleva esté funcionando de manera al 100% entonces yo creo que al ser el uso del WhatsApp no sé todos los docentes aprendamos a utilizar el grupo grupos ¿no? porque es muy difícil estar escribiendo uno a uno hagámonos un grupo de WhatsApp yo ahora mismo me voy a proceder a hacer un grupo yo mandé una solicitud directamente a la UTI con copia al rector para que en el SGA les aparezca no solo los nombres sino también la ficha acceso económica es decir el correo del estudiante a pesar del correo si lo pueden ustedes identificar el correo del estudiante que les aparezca el teléfono celular del estudiante y con el teléfono del estudiante ya poder hacer grupos entonces en ese sentido ya hice la solicitud espero que entre hoy día y mañana ya se solvente este problema pero cualquier cosa nos hacen saber como les había dicho por algún con los con los docentes para que puedan ustedes directamente con el docente solventar este tipo de dudas y todo lo que tiene que ver con matrículas con la ingeniera Mayra y para solicitudes de matrículas con mi persona yo no puedo asignar paralelos yo lo que puedo es recibir la solicitud y pasarle a Mayrita para el estudio respectivo eso compañeros de mi parte hay otra pregunta hice una pregunta yo homologué algunas del ciclo pasado sin embargo este ciclo tengo que volver a tomarlas bueno habría que ver de cómo está tu homologación Kevin entonces tú sabes que estamos en proceso de homologación ya hemos vamos a ir tratando de sacar estas homologaciones entonces que ya está homologada si hay un estudio hecho entonces ya se procedería a reconocer y no tendrías que coger eso por por mi lado bueno compañeros yo creo que ya ya ha sido bastante lo que hemos sido Titanic está igual que el ciclo anterior pero esperamos haber solventado todas sus dudas de mi parte muchas gracias y quedaríamos por culminado la sesión iniciado de manera oficial el periodo cada suerte que se